Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Naruto, el ataúd negro al principio sorprendió a Konoha. Capítulo 92. Naruto siguió la información de la misión proporcionada por Tsunade y la operación del mapa que la acompaña, excepto por un breve retraso, llegó a la ubicación marcada en el mapa con relativa facilidad. Naruto miró este duro entorno de Sandiden Villaje y, de repente, a Naruto no le resultó tan difícil entender por qué su Sandiden Villaje no dudaría en cooperar con Orochimaru para espiar a Konoha. En comparación con el entorno verde de Konoha Villaje, Shajin Villaje es simplemente una comparación y se puede decir que no es adecuado para que viva la gente. Al observar este reino envuelto en arena amarilla, el paisaje circundante básicamente no era diferente, pero hizo que el trabajo de Naruto de encontrar las ruinas de Loulan fuera bastante difícil. Después de todo, venir aquí está desierto y no se puede localizar sintiendo la presión espiritual de las personas vivas. Sin embargo, según el mapa de la información de la misión de Tsunade, solo marcaba la ubicación aproximada y no había más indicadores. Justo cuando Naruto estaba indefenso, cinco títeres flotantes emergieron de la arena amarilla, blandiendo varias armas para atacar a Naruto. Naruto se movía fácilmente entre los cinco títeres y dijo a la ligera. Ustedes son los llamados cien pies, en mi inteligencia, controlar los títeres es que hay que ser bueno en eso. Pero él, el oponente Yaku-su ignoró las palabras de Naruto y nadie respondió en el aire excepto el sonido del viento y la arena. Un hombre delgado con un rostro sombrío apareció en el viento y la arena en la distancia y brilló, pero Naruto aún capturó la reacción de presión espiritual de cien pies. Después de bloquear la presión espiritual de cien pies, Naruto sacó su cuchillo cortante. Keri esperara que apareciera Baizu y le mostrara el camino. De lo contrario, este nivel de títere, ¿cuánto tiempo le llevaría a resolverlo fácilmente? Especialmente el títere de este mundo, también tiene una debilidad obvia. Está controlado por el hilo de chakra, siempre que se conozca esta debilidad. Desde el momento en que viajó, los títeres que ha visto básicamente pueden usar esta lógica para lidiar con ella. Naruto simplemente blandió el cuchillo cortante para crear la solución origen, y la enorme espada del castigo celestial aplastó los cinco títeres al mismo tiempo. Naruto no tenía prisa por matar a Yakuzu, si así lo deseaba. Justo cuando encontró la figura de la otra parte, pudo lanzar instantáneamente la aceleración borrosa, y fue fácil matar a un ninja desprevenido directamente usando el fantasma de la sombra. Naruto solo tenía curiosidad sobre Dragon Vane y que iba a hacer Yakuju. De esta manera, Naruto siguió la presión espiritual de 30 metros y entró en las ruinas del Oulan. Mirando este algo deteriorado, sigue siendo un palacio magnífico. Naruto no pudo evitar suspirar de que el Oulan era fuerte y podía desarrollarse en un lugar tan desértico. Yakuju se dio cuenta de los invitados no invitados en el palacio casi al instante. Después de ver a Naruto y Leso, se enteró de que la otra parte había entrado a las ruinas muy rápido. La expresión de Yakuzu era obviamente de asombro, no esperaba que este ninja de Konoha resolviera su títere tan fácilmente. Aunque la propia fuerza de Yakuzu es promedio, cuando se trata de la habilidad del títere, también es el mejor en el mundo ninja y es muy consciente de la fuerza de su títere. Pero no hizo mucho esfuerzo para insistir en este asunto ahora, porque estaba solo al último paso de la realización de su ideal, se volvió loco y se abalanzó sobre el sello. Toda la persona de cien pies yacía sobre el sello, y el canto diabólico en su boca. Lo encontré, lo encontré, sella la tierra de la vena del dragón y pronto podré obtener un poder invencible. Naruto también caminó lentamente hacia la tierra sellada y al mismo tiempo dijo en su boca. Oh, ¿qué tipo de poder? Ya que estoy aquí, ¿no debería participar también en conocerlos? Yakuzu miró ferozmente al Naruto entrante, y para no permitir que Naruto lo molestara para romper el sello, Yakuzu una vez más lanzó un ataque contra Naruto. En un instante, innumerables títeres de diferentes formas aparecieron frente a los ojos de Naruto, e incluso se combinaron varios títeres, juntándose como bloques de construcción para formar títeres especiales de varios metros de altura. El poder de la vena del dragón me pertenece, nadie quiere compartirlo. Con un rugido histérico de los cien pies, los títeres instantáneamente lanzaron un ataque contra Naruto. Bajo el control de Yakufoot, los títeres cooperaron tácitamente para lanzar oleada tras oleada de ataques contra Naruto. Hay títeres responsables de la extinción de incendios de largo alcance, hay títeres responsables de las incursiones errantes, y el último responsable del ataque principal es el títeres gigante de fusión. Incluso Naruto tuvo que elogiar la operación de títeres de cien pies. Una operación tan ingeniosa y tantos títeres pueden considerarse como un pequeño ejército. Sin embargo, este es solo el caso de definir al enemigo como un ninja o samurai común y corriente, pero cuando se trata de luchar al nivel de Naruto, es completamente que la calidad juega un papel más que la cantidad. El método de respuesta de Naruto también fue muy simple, pero sacó el cuchillo cortante y luego dio vueltas alrededor de su cuerpo a 360 grados, y la mano gigante apareció y blandió el enorme castigo celestial, cortando al títeres a gran velocidad. Después de hacer todo esto, Naruto le dio la vuelta a una flor de cuchillo y elegantemente puso el cuchillo en su funda. Maldita sea, ¿cómo es eso? Yakuza quedó atónito al ver como Naruto eliminaba rápidamente a su títeres. Naruto miró a Yakuza con interés, muy interesado en lo que Yakuza quería hacer. Me interesa más lo que tú quieres hacer, no te importa mi presencia. Naruto todavía se acercó lentamente a ese ritmo pausado y dijo en ese tono extremadamente arrogante. Pero fue la apariencia de Naruto lo que deprimió mucho a Yakuza. Yakuza miró a Naruto y rugió. Ninja de Konoha, no puedes detenerme, levantaré el sello de la vena del dragón y usaré el poder de la vena del dragón para fortalecer mi arte de títeres y finalmente cumpliré mi gran deseo de gobernar. El mundo. Naruto no pudo evitar aplaudir el ideal de cien pies y dijo con una sonrisa. ¿Cómo puede ser algo tan simple gobernar el mundo? Puedes saberlo pensando en ello con tu cerebro. Por cierto, recuerda tú, si no me equivoco, el sello de la vena del dragón fue establecido por la cuarta generación de lo Kage, y su sello no es tan fácil de levantar. Después de todo, no hace mucho, Naruto levantó personalmente el sello de la puerta Wave Feng Shui, y todavía tenía mucha experiencia en esto, y el grado de firmeza fue extraordinario. Pero Baisu simplemente presionó sus manos sobre el sello y dijo con confianza. Por supuesto que sé esto, así que lo que planeo hacer no es tocar el sello, sino tragarlo todo directamente. Los ojos de Naruto se iluminaron, muy interesado en esta idea de romper el sello, y se quedó mirando el siguiente movimiento de Yakuku. Vi que después del rápido sellado de los cien pies, la técnica se activó violentamente y esos hechizos originalmente escritos en el suelo se extendieron a todo el cuerpo de los cien pies en un instante. Al final, con esa sonrisa indescriptible en su rostro, levantó a las cuatro generaciones de lo Kage como el sello de Kuu. El sello originalmente establecido por la cuarta generación de lo Kage repentinamente estalló con una luz violenta, y el altar bajo los pies de Yakuzu colapsó instantáneamente, y la luz envolvió instantáneamente a Yakuzu y Naruto al mismo tiempo. La luz no pareció causar ningún daño sustancial a Naruto cuando Naruto volvió a abrir los ojos. Se descubrió que, aunque el entorno circundante había cambiado, todavía parecía estar dentro de las ruinas de Lowland. Naruto giró la cabeza y murmuró. ¿Es este el poder de la vena del dragón, la habilidad relacionada con el movimiento espacial? No. A lo lejos, encima de la roca, una chica de seda negra con largo cabello rojo llamó la atención de Naruto. La niña tenía lágrimas corriendo por su rostro y parecía estar cantando algo en voz baja. Pero la niña inmediatamente decidió ir después de descubrir a Naruto. Naruto siguió a la niña hasta una puerta de piedra, y dos tipos que parecían marionetas de cien patas atacaron a Naruto. La razón por la que digo esto es porque se puede ver que la apariencia de los dos títeres frente a mí es la estética del tipo de cien pies. La diferencia es que, en comparación con los títeres desnudos anteriores, en realidad usan ropa y capas elegantes, y su estatus parece ser mucho más alto. El kunai que salió disparado de sus manos fue desmantelado por una fuerza invisible antes de tocar a Naruto. Incluso el cuerpo con el que corrieron hacia Naruto, como esa amargura, se desintegró en pedazos del suelo. Justo cuando Naruto estaba un poco confundido acerca del estado del títere, la puerta de piedra se cerró rápidamente. Naruto miró a su alrededor, parecía una estructura parecida a un pozo, solo la parte más alta podía ver vagamente el cielo afuera. Debido a que no estaba seguro de este lugar y de lo que sucedía a su alrededor, Naruto no se atrevió a usar directamente el castigo celestial para romper la puerta de piedra, sino que usó un método más seguro para romper el vidrio en el lugar más alto. Cuando Naruto salió corriendo del cristal y aterrizó en el césped, miró los altos edificios de piedra y la densa vegetación que se podía ver por todas partes frente a él. No podía creer que en realidad se tratara de las ruinas de Lowland. En opinión de Naruto, esto es una ruina, obviamente es una ciudad viva. Y mirando el cielo azul claro, Naruto apenas podía creer que ahora estaba en el perímetro de Sandiden Villaje. Naruto miró a los tres títeres que volaban hacia él rápidamente en la distancia y murmuró. Es difícil llegar a un lugar nuevo, todavía prefiero a la hermana de Seda Negra de ahora que a un títer tan feo para saludar. Los tres títeres se enfrentaron a Naruto, otro ataque con láser, otra garra voladora a corta distancia y finalmente un ataque con misiles. Naruto podía sentirlo claramente en comparación con antes de la transferencia. Se ha mejorado enormemente la coherencia de los ataques obvios de estos títeres, así como la coordinación de los títeres. Incluso puedo sentir levemente que el títere ha estado bloqueando su cuchillo y parece tener mucho miedo de blandir su cuchillo. Naruto sonrió y se dijo a sí mismo. Dado que esto es en medio de una misión, incluso si destruyes la ciudad, no deberías necesitar que te compense. Después de todo, estoy completando la misión. Naruto todavía usó el método más sencillo para desintegrar la puerta de la marioneta con una espada del cielo. Pero está claro que solo los tres títeres que se desintegraron no son el final del asunto. Y justo cuando comenzó el problema, más y más golems se reunieron en dirección a Naruto y los ataques de largo alcance lanzados fueron suprimidos. Basta, no resolverás el problema si continúas destruyendo estos títeres, solo empeorará el problema. El hombre enmascarado que habló intentó llevarse a Naruto por la fuerza. Pero Naruto se dio cuenta de antemano de que el cuchillo que empuñaba usaba el arte de la espada en el que era bueno, por lo que el hombre no pudo acercarse. Al mirar al hombre que llevaba la máscara frente a él, Naruto sintió un rastro de familiaridad, y no podía recordar de dónde venía esta familiaridad. Pudo confirmar que no había sentido la presión espiritual de esta persona. Tú, chico con la cabeza y la cola escondidas, realmente no sé qué calificaciones tienes para dictarme, no deberías ser el compañero de ese tipo de cien pies, por miedo a que sabotee su plan, ¿verdad? Dijo Naruto mientras lanzaba el castigo celestial para matar al títere mientras apuntaba con su cuchillo al hombre. Al ver que el hombre de la máscara persuadió a Naruto en vano por el momento, solo pudo llamar a sus dos compañeros de equipo para que se unieran a la batalla contra el títere. Cuando Naruto estaba recolectando el títere, se había estado concentrando en los tres hombres enmascarados. No fue hasta que Naruto vio a Kimichi Dinksa tragarse la pastilla y usó el arte de la multiplicación que Naruto determinó la identidad de la otra parte como un ninja de Konoha, pero lo que dejó a Naruto más desconcertado fue que el ninjutsu del arte de la duplicación fue heredado. Pero a Kimichi Dinksa fue asesinado por Naruto y convertido en carne densa en dientes como material, y el tamaño del cuerpo de este tipo obviamente no es el del chico de Dinkhi. Y el otro tipo con una máscara, el uso de insectos es aún más obvio, solo puede ser la chica del petróleo, personas relacionadas con Shino. Pero cuando Tsunade le asignó la tarea, obviamente dijo que Konoha lo enviaría a llevar a cabo este problema solo debido a la falta de mano de obra, si estos tres son los ninjas de Konoha, tal fuerza del nivel de ninja, ¿por qué necesitas? Él para llevar a cabo la tarea, esto es lo que Naruto no puede entender más. Y a través de la reacción de la presión espiritual, si el sentimiento de Naruto no salió mal, el hombre gordo que usó la técnica de multiplicación fue definitivamente a Kimichi Dinksa, pero en comparación con el momento del examen Shinin, su presión espiritual era obviamente mucho más débil. Esto hizo que Naruto fuera un poco incapaz de entender por qué la gente moría y revivía. Para verificar la identidad de la persona frente a él, Naruto no dijo una palabra y usó directamente a Tensei Sora para planear contactar a Yami. Pero para sorpresa de Naruto, ni siquiera pudo contactar a Yami. Probablemente también vi que debido a la batalla, cada vez más títeres no podían ver el final en absoluto. Detente, sé que eres del futuro y si continúas bromeando, el futuro cambiará debido a tus acciones. Gritó Bofenshuimen con una máscara. El movimiento de la mano de Naruto se detuvo y escuchó al hombre enmascarado mencionar que era del futuro, lo que significaba que la luz blanca acababa de hacerlo viajar en el tiempo. De hecho, si se introduce esta premisa, se pueden decir muchas cosas, incluido por qué esta persona muerta está aquí. También fue esta frase del Kame en la que hizo pensar a Naruto en la figura de la cuarta generación de locaje que había visto en su mundo interior, la icónica cabeza de erizo amarilla. Había algo extraño en Wave Fenshuimen, estaba claro que ya había dicho esto y no entendía por qué Naruto todavía se negaba a detenerse. No es nada, mientras no te mate, el futuro no cambiará, ¿verdad? Dijo Naruto mientras continuaba atacando la puerta Wave Fenshui. Al mismo tiempo, las nueve colas en el mundo interior de Naruto leen los pensamientos de Naruto. Hay buenas noticias, Bofenshuimen ahora está vivo frente a nosotros. Después de saber que la persona frente a él era Bofenshuimen, la ira se desbordó instantáneamente y el irritable chakra brotó. Yuki Orra solo miró al nueve colas debajo de él, y no lo detuvo, permitiendo que el chakra llenara la superficie del cuerpo de Naruto, formando una capa de bestia con cola. Wave Fenshuimen miró a Naruto con cierta sorpresa y bloqueó el cuchillo cortante de Naruto con Kuuu. Naruto instantáneamente usó Void y Wave Fenshuimen solo sintió que su mano se hundió. Naruto le dijo suavemente a Wave Fenshuimen. No te odio mucho, es solo que tengo dos amigos porque has sufrido mucho por tu culpa. Naruto blandió su cuchillo cortante, que juntó el vacío con la bendición del chakra de nueve colas, y empujó la puerta del agua directamente varios metros con un golpe aterrador. Wave Fenshuimon miró a Naruto y el chakra rojo oscuro murmuró. ¿Cómo podría ser una bestia con cola? Naruto miró hacia la puerta a Wave Fenshuide abajo y dijo a la ligera. Parece que no eres tan fuerte en este periodo, pero esto no significa que te dejaré ir fácilmente. Dijo Naruto y corrió hacia la puerta a Wave Fenshuide con una velocidad asombrosa. Vo Fenshuime arrugó las cejas y gradualmente se puso serio. Vio que Naruto frente a él no era un oponente que debiera subestimarse, y solo el estado enmascarado, así como la bestia con cola chakra, no era algo que los ninjas comunes pudieran detener. Poco a poco, la puerta a Wave Fenshuide también comenzó, utilizando la técnica del dios del trueno volador con la que era bueno. Es decir, usando la técnica del dios del trueno volador, la puerta ondulada del Feng Shui fue aplastada por el valor de fuerza unilateral de Naruto y respiró hondo. Tanto Akimichi Dinksa como Ilge Shuiui descubrieron la fuerza de Naruto. Intenta liberar tu mano para ayudar a Vo Fenshuimen. Shuiui usó su parásito exclusivo para tratar de obstaculizar el ataque de Naruto, pero ante estos insectos que se movían lentamente, Naruto no se molestó en absoluto. Un instante llegó a la chica del petróleo Shuiui. No me estorben, pequeños minions, averigúen cuántas libras y tae les tienen. Dijo Naruto y blandió su cuchillo hacia la chica del aceite. Fue en este momento que Vo Fenshuimen usó la técnica del dios del trueno volador, apareció frente a la chica del petróleo Shuiui y usó dos espadas amargas para resistir el cuchillo cortante de Naruto. Debido a que la puerta de onda de Feng Shui era para bloquear el ataque de Naruto, esta puerta de onda de Feng Shui era muy reacia, y la máscara de su rostro fue cortada por la espada de Naruto, revelando su verdadero rostro. Y las nueve colas en el cuerpo de Naruto vieron el rostro de Vo Fenshuimen. Realmente eres tú. El nueve colas apretó los dientes y dijo, y el estado de ánimo enojado aumentó un poco. El chakra exportado a Naruto también se volvió cada vez más aterrador. Naruto se dio la vuelta y voló con una patada, pateando la puerta a Vo Fenshu y a la chica del aceite Shuiui detrás de él hacia el suelo. Se escuchó un gran rugido y se dispersó una gran cantidad de humo y polvo. Debido a este golpe, la sangre brotó de las comisuras de su boca. Al ver esta escena, a Kimichi Dinksa no le importaron los títeres frente a él, agitó sus palmas gigantes y se preparó para dispararle a Naruto. Naruto pensó en matar a Kimichi Dinksa en el examen de Chushinobi en el futuro y convertirlo en carne desdentada. Después de pensarlo, si lo matas ahora, estas cosas se reescribirán. Es realmente problemático, matarte cambiará la historia y tu vida debería guardarse para más adelante. Al final, Naruto simplemente blandió el cuchillo cortante, dejando una profunda marca de espada en el cuerpo de Kimichi Dinksa. Maldita sea. Wave Fenshu y Mon solo pudo ver como Naruto lastimaba a su compañero y miró al títere que estaba surgiendo como una marea. Apretando los dientes, ordenó. Retírese primero, este asunto se considerará a largo plazo. Naruto pudo ver que la puerta Wave Fenshu y aún no había mostrado toda su fuerza, pero tampoco estaba preparado para presionar demasiado. Después de todo, no podía matarlo en este momento, y si accidentalmente lo obligaba a mover el objeto real, el propio Naruto no tenía forma de garantizarlo, solo que en su estado actual, podía lidiar con Wave Fenshu y Men. Especialmente el ninjutsu que tiene la puerta ondulada del Feng Shui, la capacidad de teletransportarse como el arte del dios del trueno volador. También hizo que Naruto fuera un poco complicado, después de todo, era una teletransportación real. Y Naruto ahora simplemente se mueve a gran velocidad para que su cuerpo parezca como si se estuviera teletransportando, y todavía hay una diferencia esencial entre los dos. Habiendo perdido a Tres Konoha Shinobu como rivales de Naruto, también perdió interés en el grupo de títeres frente a él, después de todo, ni siquiera eran juguetes en comparación con las personas superiores. Yakuzu en la habitación secreta abrió los ojos, sintiendo la información transmitida por los títeres, y murmuró, efectivamente, tú también me seguiste, resolviste fácilmente mis tropas ninja títeres, es digno de ser un enemigo digno de mi trato serio. Y es bastante capaz. Bofenshu y Men ayudó a Kyuda o Dingsa a tratar la herida. A Kimichi Dingsa soportó el dolor intenso y preguntó, ¿qué debo hacer? Ese ninja de Konoha del futuro parece ser bastante complicado, si lo dejas perder el tiempo, incluso nuestra misión se verá afectada, ¿verdad? No. Fenshu y Men frunció el seño, naturalmente sabía estas cosas, pero solo estaba personalizando silenciosamente la herida para a Kimichi. Después de mucho tiempo, habló lentamente. De ninguna manera, ya que el asunto sucedió, solo puedo encontrar una manera de solucionarlo. Si vino a este mundo con Anluzan antes, debe haber alguna manera de enviarlos de regreso al mismo tiempo, solo podemos enviarlo de regreso antes de que haga un gran problema. La chica del petróleo sí, que originalmente estaba en silencio a un lado, murmuró levemente. Esa casa. ¿Cómo puede ser tan fuerte? ¿Y ese pelo amarillo, en qué se parece un poco a ti? Naruto no tenía opción de enredarse con esos títeres, después de todo, incluso si los matara, no obtendría ningún beneficio. Esta no es una persona viva y puede proporcionarle un alma que puede usarse para fortalecer el cuchillo cortante. Después de que estos títeres mueren, son solo piezas reales. Simplemente usó la luz curva para ocultar su figura y, como Naruto había adivinado, los títeres pronto se dispersaron porque perdieron el rastro. Naruto pronto se sintió atraído por el animado desfile no muy lejos. Se acercó lentamente a la multitud y, a lo lejos, escuchó a la multitud gritando llamando a la reina. ¿Su señoría? Naruto estaba un poco desconcertado y miró en dirección a la multitud que gritaba, queriendo ver cómo era la reina que gritaban en sus bocas. En la plataforma alta, la reina que vitoreaba entre la multitud salió lentamente. También había dos guardias títeres icónicos a su lado, y Naruto reconoció a la chica pelirroja de un vistazo. La llamada reina es la cantante pelirroja y de seda negra que conoció cuando llegó por primera vez a este momento. Es solo que en comparación con el travestismo de seda negro original, la chica vestida con la ropa noble y el maquillaje de la reina también tiene un sabor diferente. Esa apariencia noble y elegante hace que la gente quiera blasfemar. Sin embargo, Naruto no esperaba que la reina de este país fuera tan joven. Según la idea de Naruto, para ser la reina del país, debería ser al menos una mujer de la edad de Tsunade. Bajo la mirada de Naruto, la supuesta reina parecía haber sido empujada por detrás. Algunos tropezaron con el pasamano de la plataforma alta y, sin más, el suelo conectado al pasamano se derrumbó como tofu. Naruto pensó en este tipo de puente salvador heroico, como no debería perdérselo, así que aceleró y saltó alto para atrapar a la niña, y luego por un instante cayó en la sombra del edificio no muy lejos. Naruto podía sentir el toque cálido proveniente de las yemas de sus dedos, así como la leve fragancia característica que emanaba del cuerpo de la niña. La niña había estado cerrando los ojos porque acababa de caer desde una altura, y solo entonces abrió los ojos en estado de shock y fue recibida por el rostro de Naruto. Naruto sonrió levemente, está bien, todavía no estás muerto. Pero la niña sintió la palma de Naruto, y bajo su tela ligera, las nalgas redondas y suaves entraron en estrecho contacto, y sus cinco dedos estaban profundamente hundidos. La bonita cara de la niña se puso roja como una manzana, y agitó su mano para darle una lección a Naruto, pero Naruto apretó fácilmente la suave muñeca. Maldita sea, insolente. La chica se sonrojó. Naruto apretó suavemente la muñeca de la niña y dijo, Por favor, obviamente te salvé, ¿de acuerdo? ¿Por qué todavía tienes esta actitud hacia los salvavidas? No te lo pregunté por primera vez, así que llamé al guardaespaldas títere para que me atacara. Él. La niña escuchó las palabras de Naruto y poco a poco se fue calmando, recordando que de hecho se había caído de la plataforma alta hace un momento. Si no fuera por el rescate de Naruto, habría caído al barro de carne frente al público. Naruto presionó su cabeza cerca de la oreja de la niña y susurró, ¿Qué clase de persona grosera soy? Obviamente ni siquiera he empezado todavía. Discurso. La mano de Naruto se apretó suavemente, la niña gritó coquetamente, sonrojándose, y rápidamente empujó a Naruto lejos, sin atreverse a mirar la expresión de Naruto y dijo, Muchas gracias, solo disparé para salvarme la vida. A pesar de, él lo dijo, pensó en su corazón. Maldita sea, ¿por qué sería un tipo tan frívolo quien me salvó? Naruto ya no se burló de ella y preguntó, ¿Eres la reina de este lowland? La niña se enderezó y respondió, Soy la reina de esta lowland, llamada Sara. Naruto no se preparó para presentarse en detalle, después de todo, ya sabía que esto era un pasado lejano y simplemente dijo a la ligera, Como puedes ver, soy un ninja. Probablemente vio que Naruto estaba en contacto con Sara. Wave Feng Shimon no pudo evitarlo y apareció en la distancia, mientras Akimichi y Dinsayo y Gelshiwei estaban en las otras dos esquinas, envolviendo a Naruto en una envoltura triangular. Naruto sacó su cuchillo y lo giró en su mano, protegiendo a Sara detrás de él, y les habló a los tres. ¿Qué les pasa a ustedes tres? ¿Son ustedes los que quieren quitarle la vida? Sara Wenyan dijo un poco incrédula. No, ¿cómo puede alguien querer quitarme la vida? Naruto solo habló a la ligera ante los ingenuos comentarios de Sara. Si nadie quería quitarte la vida, ¿cómo pudiste haber caído de la torre? Sara pensó por un momento y susurró suavemente, un poco sin confianza. Justo ahora sentí que alguien me empujó a mis espaldas. Naruto dijo, ¿No es eso lo que es? ¿Lo viste? Es el peli amarillo que está al frente, puede teletransportarse detrás de ti y empujarte cuando no lo notas, naturalmente puede hacerlo fácilmente, ¿verdad? Watergate frunció el seño y dijo, No sé qué rencor me tienes, pero la misión de nosotros tres es proteger a la reina, y será mejor que no actúes precipitadamente con ella. Naruto no pudo evitar reír. Ja ja ja, es muy divertido, no sé quién casi pierde bajo mis manos hace un momento, y ahora en realidad está diciendo que quiere proteger a la reina, ¿realmente puedes hacerlo? ¿O los llamados ninjas de Konoha son solo tipos que pueden hablar en grande? Sara miró a las cuatro personas que estaban tensas, en comparación con los tres completamente extraños, pues este pervertido frente a ella quería darle una sensación de seguridad, y no pudo evitar pegar su cuerpo a la espalda de Naruto. Naruto sintió el suave toque detrás de él, y las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa. Parece que Lord Queen todavía confía más en mí, si es cierto como dices, tu tarea es proteger a Lord Queen, o lo haré yo. Él. Bofenshuimen está un poco inseguro, si Naruto está diciendo la verdad, ¿realmente va a proteger a Sara, la reina de Lowland? La chica petrolera Siwei se acercó a la puerta Bofenshu y preguntó en voz baja, ¿qué debo hacer? ¿De verdad quieres que ese tipo proteja a la reina, pero nuestro estado actual, si tenemos un conflicto frontal con él, atraerá la atención de esos títeres, una parte considerable de la gente en el desfile de ahora, están compuestos por títeres. Y si tenemos un conflicto aquí, es bastante pasivo para nosotros. Aunque Naruto no sabía de qué estaban hablando, sonrió como desafiante cuando los vio fruncir el ceño y siempre mirándolo. Aunque Wave Feng Shimen está muy preocupado, Naruto jugando así puede alterar toda la línea de tiempo de la historia. Pero por el momento, realmente no hay mejor manera, por lo que solo puede preguntar seriamente. ¿Hablas en serio? ¿Protegerás a la reina Sara de Lowland? ¿Puedo confiar en ti? Naruto sonrió y dijo. Siempre he sido muy amable con las mujeres y, naturalmente, no bromeo sobre este tipo de trabajo para proteger a la reina. Dijo Naruto, apretando la mano de Sara. Sara quedó un poco aturdida al sentir el calor proveniente de la mano de Naruto. Sintió que aunque este tipo, aunque muy frívolo y poco confiable, lo que acababa de decir, para protegerse, parecía ser serio. Wave Feng Shimon también notó que Sara estaba mirando la cara lateral de Naruto. Probablemente sintió la actitud de Sara, y sintió que incluso si le quitaba a Sara a Naruto por la fuerza en este momento, no tendría un buen resultado, pero Sara podría considerarlo una persona peligrosa, lo que haría su tarea más problemática. Wave Feng Shimon solo puede optar por retirarse temporalmente y resolver problemas de otros aspectos para lograr su misión. Antes de irse, le dijo solemnemente a Naruto. Será mejor que mantengas lo que dices. Siempre he sido responsable de lo que dije, así como prometí darte una lección a mis amigos, y definitivamente lo haré, pero desafortunadamente a estas alturas no puedo ir más lejos, deberías ver. Lo que quiero decir. Dijo Naruto desafiante. Wave Feng Shimon pudo ver por el tono de Naruto, que en realidad no estaba bromeando. Incluso la intención asesina le fue transmitida a través de las palabras. Bo Feng Shimon no pudo evitar reflexionar en su corazón. ¿Qué hizo después de eso? Hará que el adolescente frente a él recuerde muchas cosas, y no se debe decir que los amigos del adolescente recuerdan el odio. No fue hasta que los tres se fueron, que Sara se liberó de la mano de la celebridad y preguntó, ¿Quiénes son contigo? Veo que el logo en su cabeza es el mismo que el tuyo. Naruto extendió las manos y dijo, No lo sé, solo soy una persona que completó la misión, y no conozco a estos tres hombres que intentaron maltratar a la reina. Sara simplemente puso la cara en blanco ante los comentarios de Naruto. No sé quién es. Naruto siguió a Sara, que estaba a punto de irse, y le preguntó, ¿A dónde va la reina ahora? Voy a preguntarle a Anlu-san y pedirle que me ayude a descubrir quién está tratando de hacerme daño. Sara respondió con enojo. ¿Anlu-san, quién es ese? Preguntó Naruto con un poco de curiosidad. Llegó a esta ciudad hace seis años, un hombre destacado llamado Anlu-san, y ahora Anlu-san, como ministro de Lowland, heredó el legado de su madre, trabajó duro para Lowland y es un hombre amante de la paz. La narración de Sara parecía revelar su adoración por Anlu-san. Naruto negó con la cabeza, este guión le resultaba demasiado familiar, y el Capitán Bloodie también era un personaje muy respetado al principio. Incluso por el bien de los jugadores, tomó la iniciativa de aumentar el salario de los miembros del equipo a la alta dirección, pero era un personaje casi perfecto y finalmente revirtió para ser efectivo. Naruto pensó por un momento y preguntó, Hablando de eso, ¿Esos guardias títeres a tu alrededor originalmente tenían a Lowland desde el principio? Esos títeres son muy poderosos, fueron creados por Anlu-san hace 6 años para la construcción y desarrollo de Lowland. Los ojos de Sara parecieron brillar mientras respondía, Oh, eso es bastante asombroso. Naruto pareció darse cuenta y adivinó el asunto. Este llamado Anlu-san tiene sin duda esos 30 metros. Pero en cuanto a por qué Yakuhi vino aquí 6 años antes de lo previsto, Naruto solo puede atribuirlo al hecho de que la otra parte, ha estado en estrecho contacto con el poder de la vena del dragón más estrechamente que él mismo, por lo que el impacto es más obvio. Pero hablando de eso, ¿El legado de tu madre incluye un mundo ninja tan unificado? Preguntó Naruto casualmente. Cuando Sara escuchó esto, giró la cabeza para mirar a Naruto y habló con una expresión muy despectiva. ¿Qué estás diciendo tonterías, madre? Ella no tiene esos pensamientos. ¿Ese nivel de títere? Creo que obviamente es mejor peleando que construyendo, ¿verdad? Naruto negó levemente con la cabeza, imaginando la escena en la que se usaron esos títeres para construir al Oulan, el tipo de exageración. Dilo de nuevo. Sara miró a Naruto insatisfecha. Naruto solo pudo darse por vencido, levantó las manos en señal de suplicar piedad y no dijo más. Entonces siguió a Sara hasta el edificio en el centro, y Naruto pudo sentir claramente que había muchas reacciones de presión espiritual en la habitación ubicada en la esquina, no muy lejos. Pero esas presiones espirituales son todas mediocres y sienten que son personas comunes y corrientes. Hablando de eso, tus títeres ya están tan desarrollados, ¿por qué necesitas tanta gente común? Preguntó Naruto. Sara estaba un poco confundida y no entendió de inmediato el significado de Naruto. ¿Qué? MMM antes. Cuando terminó de hablar, los hombres enmascarados lo arrastraron a una pequeña habitación. Debido a que la otra parte era simplemente una persona común, Naruto no atacó la primera vez, sino que lo siguió, queriendo ver qué quería hacer la otra parte. Sara miró la gran cantidad de personas misteriosas en esta habitación oscura, sosteniendo herramientas agrícolas estándar como armas en sus manos, y no pudo evitar decirse a sí misma. ¿Será que son ellos los que quieren hacerme daño? No me pregunten, no lo sé, hay que preguntarles. Dijo Naruto y señaló al grupo de personas de enfrente. ¿Eres la reina Sara? Devuélvenoslo rápidamente. El hombre enmascarado que tomó la iniciativa habló y las personas detrás de él levantaron sus armas una tras otra. ¿Devolvértelo? ¿Qué? Sara preguntó inexplicablemente, y Naruto a un lado observaba en silencio sin preocuparse por sí misma. De lo contrario, no puedo garantizar que se haga algo. La multitud detrás del líder también hizo eco. Devuélvenoslo rápidamente. Devuélvenoslo. Naruto encendió silenciosamente las luces de la habitación, y las personas enmascaradas se quitaron las máscaras una tras otra, todas mujeres de diferentes edades. A través de alguna comunicación, resultó que estas mujeres no buscaban a Sara para matar a la reina, sino para encontrar a su padre, hermano y otros miembros masculinos de la familia que fueron llevados. Se rumorea que estos hombres que fueron llevados, fueron obligados a esconderse en algún lugar del país para trabajar en la construcción de armas de guerra. Pero a Sara todavía le costó aceptar esta realidad y replicó a la multitud. No, yo no di tal orden en absoluto, si realmente existe tal cosa, ¿por qué tanta gente me recibe? Él. Fue precisamente en ese momento que innumerables títeres vestidos con trajes de gente común estaban por todas las ventanas de la habitación, y sus alumnos impíos miraban a Sara con expresión mortal. En las diferentes voces de hombres, mujeres y niños, decían al unísono. Te encontré, señor reina, te encontré, señor reina. Entonces, los títeres eran como una marea, rompiendo el cristal y entrando a la habitación, ninguno de ellos caminaba normalmente, e incluso caminando de espaldas a cuatro patas, la escena fue sumamente grotesca por un tiempo. Bound Pad 73 Cristales de Montaña Invertidos Cuando Naruto lanzó el Bound Pad Inverted Mountain Cristal, una enorme matriz defensiva de cono triangular invertido protegió a todos los que estaban en él. Naruto señaló los horribles títeres que estaban afuera y le dijo a la fea Sara, parece que la gente te ama mucho, incluso los títeres están muy entusiasmados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podrían ser marionetas? A Sara todavía le costaba aceptar este hecho. Y una mujer al lado miró a Sara y dijo insatisfecha, efectivamente, es una reina títere, realmente no entiende nada, incluso si un tipo así le ruega, no puede recuperar a su hermano, ¿verdad? Él, la protagonista miró muy nerviosamente a los títeres, fuera del cristal de la montaña caído y los regañó. No, cállate, ¿de qué estás hablando? 58 del camino roto, Tianlan. El furioso huracán instantáneamente hizo pedazos a todos los títeres, fuera del cristal de montaña caído. En este punto, deberías pensar con claridad, ¿qué está haciendo en tu boca el llamado ministro Leal An Luzan? En este momento, incluso si Sara ya no puede creer en la persona de An Luzan, tendrá que aceptar la realidad. Pero, ahora en esta situación debería, sin. Mientras esperaba que Sara terminara, Naruto interrumpió directamente sus palabras y dijo rápidamente, el objetivo de ese tipo es Dragon Vein, dime dónde está Dragon Vein. Pero, el desarrollo de la situación fue mucho más rápido de lo que Naruto esperaba, y la pared exterior de toda la habitación se rompió violentamente, esta vez ya no eran esos títeres ordinarios, sino directamente los títeres de batalla que Naruto había destruido antes. Rodeados de esos títeres, treinta metros sentados en un trono suspendido aparecieron frente a todos. Un Dreadfeet, que se convirtió en An Luzan, se rió como un maníaco y le dijo a Sara, Chico, no tienes valor de uso, no puedes morir honestamente como tu madre. Yacuzu sonrió y continuó, Pero eres mucho más tonta que tu madre, y ni siquiera me he dado cuenta después de haber sido utilizada durante tanto tiempo, tienes que ser madre y ella, pero te diste cuenta de mi propósito desde el principio, de lo contrario lo haría. No habría necesitado resolverla tan pronto. Tu chico ha cambiado mucho, ahorrándome el esfuerzo de encontrarte. Naruto miró los treinta metros frente a él, lejos de la apariencia demacrada que recordaba. Yaku se miró fijamente a Naruto con expresión mortal y dijo, Efectivamente, tú también estás aquí. Me he estado preparando para ti durante los últimos seis años, ¿sabes? Oh sí. Marioneta de cobre y hierro rotos, realmente no creo que hayas hecho ningún progreso en los últimos seis años. Naruto salió del cristal de la montaña invertida, y casualmente pisó el fragmento de marioneta a sus pies y dijo a la ligera, Por supuesto que sé que no puedo someterte solo con esos títeres ordinarios, te dejaré verlo ahora, el tipo que pasé seis años preparándome especialmente para ti. Dijo un dreadful, las marionetas bajo sus pies, como si hubieran aprendido el orden, convergieron rápidamente, formando un gigante como bloques de lego. Solo por su tamaño, no puede vencerme. Naruto instantáneamente saltó y apuñaló el cuchillo cortante hacia el pecho del títeres gigante, y cuando apareció el enorme castigo celestial, derribó directamente al títeres gigante a decenas de metros, lejos del edificio al que pertenecían Sara y ella. Efectivamente, este movimiento, no crees que con el mismo movimiento estaré en defenso, ¿verdad? Yaku su sonrió con confianza y un rayo púrpura en el cielo se disparó hacia el cuerpo del títere, y las cicatrices causadas por Naruto se recuperaron en un instante. Mira, sucumbe al poder invencible de la vena del dragón. Ja 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 ja. La fea risa de Baisu resonó por todo lo Ulan. Durante la batalla, Naruto también descubrió el papel de la vena del dragón, que es esencialmente solo un área limitada y puede obtener la vena especial del chakra infinito. Tal restricción es demasiado grande, para Naruto no tiene mucho valor de uso, no puede permanecer en lo Ulan por mucho tiempo, lo cual no tiene sentido. No hay duda de que bajo la casi infinita bendición del chakra de The Agon Vein, un Dreadfeet está controlando su títere más fuerte, y obviamente está cerca de la fuerza de la potencia del nivel de las sombras. Aunque es solo una batalla relativamente prolongada, en comparación con la verdadera potencia del nivel de las sombras, todavía tiene deficiencias obvias en ninjutsu y métodos de combate, y es completamente un monstruo lleno de valores. Naruto no estaba espiando el poder de la vena del dragón, porque la vena del dragón era solo un chakra especial. Lo que realmente le importaba eran los 30 metros, que causaban que el alma de toda la persona, se expandiera extrañamente debido a la gran cantidad de poder de la vena del dragón. Esta fue la primera vez que Naruto descubrió en este mundo que bajo la acción de fuerzas externas, el alma podía sufrir una distorsión tan violenta en un corto periodo de tiempo. El títere definitivo de 100 pies no tiene el poder de matar a Naruto en un instante, y su enorme cuerpo, naturalmente, se convierte en el mejor objetivo de Naruto. Naruto confió fácilmente en su excelente velocidad para destruir continuamente al títere definitivo poco a poco. Como resultado, Baizu continúa absorbiendo el poder de la vena del dragón y reparando el cuerpo, y el cuerpo de 100 pies absorbe una gran cantidad del poder de la vena del dragón, y el alma también es aberrante y se expande poco a poco. Escondido en las sombras, el estilo de lucha juguetón de Naruto, y sin saber el verdadero propósito de Naruto, le gritó a Naruto. ¿Qué estás haciendo? Deja que continúe absorbiendo el poder de la vena del dragón, si el poder de la vena del dragón está completamente detonado, causará consecuencias irreparables. Wave Feng Shui Gate disparó a Kumu, usando la técnica Shuriken Shadow Doppelganger, que Kumu cambió de 1 a 2, de 2 a 4, y en un instante se diferenció en una cantidad incalculable a simple vista, vertiendo como 100, marioneta con patas como una tormenta. Y este ataque, como una ola furiosa, también tuvo éxito, y la cantidad de ataques de alta frecuencia excedió la velocidad de recuperación de los 100 pies, exponiendo la ubicación de la carne de los 100 pies. Justo cuando Wave Feng Shui Mon intentó usar otro avatar de sombra Shuriken para atacar el cuerpo de Yaaku, la figura de Naruto se bloqueó frente a él. Suficiente, no sigas atacando. Naruto miró hacia la puerta a Wave Feng Shui y emitió una advertencia. Las cejas de Bo Feng Shui Men se fruncieron, haciendo un gesto cauteloso, mientras su mirada todavía estaba fija en los distantes 30 metros, y rápidamente preguntó. ¿Qué estás haciendo? No me hagas repetir, para, tienes que atacar, ese tipo es mi presa. Naruto ya no ocultaba la intención asesina, y la intención asesinelada que era como una sustancia hizo que la tensa puerta Bo Feng Shui se estremeciera. ¿Sabes que el ataque que acabas de recibir, además de no poder dañar su cuerpo, también le permitiría aprovechar la oportunidad para absorber más poder de las venas del dragón? Por supuesto que sé que no es algo de lo que debas preocuparte. Al escuchar la indiferente respuesta de Naruto, Bo Feng Shui Men también tuvo dificultades para mantener una comunicación tranquila. ¿Estás jugando con el chico fuego? Ahora no es el momento de bromear, no puedo continuar con todas tus acciones anteriores, ahora déjame ir, mataré a ese tipo. Los ojos de Naruto debajo de la máscara se volvieron cada vez más fríos y habló. Esta es la última vez que te lo advierto, no te metas en mi camino. Yakuza en la distancia también pareció notar la disputa entre Naruto y Bo Feng Shui Men, y ahora estaba intoxicado por el poderoso poder que le traía la vena del dragón, y dijo con locura. ¿Qué pasa? Hay una lucha interna, gracias a en el tiempo que me diste para evolucionar, el ataque ahora ya no tiene forma de funcionar. ¿Has pensado en tus últimas palabras? Tal vez ahora te arrodilles y me supliques misericordia, y puedo recompensarte siendo testigo de mi unificación del mundo ninja. El rostro de Bo Feng Shui Men también estaba completamente frío y preguntó con indiferencia. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Naruto respondió a la ligera. Si uno o dos enemigos me obstaculizan no es un gran problema para mí, incluso si tú y Yakuza unen fuerzas, no tengo mucho problema. Dijo Naruto y enganchó su mano a Weif Feng Shui Men, quien mostró una expresión extremadamente disgustada y dijo. No es broma. Bo Feng Shui Men no chocó con Naruto, sino que cruzó a Naruto a través de la técnica del dios del trueno volador, tratando de resolver rápidamente los cien pies con su propia fuerza y poner fin a todo esto. Naruto le dijo al nueve colas en su cuerpo. Un poco más de chakra de antes, te ayudaré a darle una lección a este tipo. El nueve colas lo miró enojado y respondió. Bien. Él. El abrigo de bestia de cola escarlata apareció una vez más en el cuerpo de Naruto y, a diferencia de antes, esta vez aparecieron dos colas ágiles detrás de Naruto y trajeron una mejora general en la condición física. El poder de la bestia de cola superpuesta borrosa, que dio el paso instantáneo, pudo alcanzar la ola actual de hombres de Feng Shui, y el cuchillo cortante cortó al cubo del oponente, emitiendo un sonido nítido. Naruto vio la esperanza de ir más lejos, ¿Cómo podía dejar que Wave Feng Shui Men saboteara su plan? Esta escena fue un poco confusa para Yakutsu, y Naruto inexplicablemente impidió que Wave Feng Shui Men se atacara a sí mismo. Antes de eso, fue Naruto quien le causó el mayor daño acumulativo, y Ekuasi no sería tan tonto como para pensar que Naruto se despertó repentinamente y planeó abandonar la oscuridad y volverse hacia sí mismo. Por supuesto, Naruto, naturalmente, no estará acostumbrado a Yakutsu, y mientras el cuchillo cortante en su mano se balancea, Debido a las características de Avenly Punishment, Avenly Punishment repite el golpe cortante de Naruto, y puede atacar a un enorme títere de 100 pies. No liberó al rey del castigo celestial de la cuerda negra, ni usó el hueso loco celestial an en el que Naruto era bueno. Naruto solo confió en las características del castigo celestial, confiando completamente en su rica experiencia de combate, y su excelente habilidad con la espada, bajo el fortalecimiento del cuerpo de las bestias virtuales y con cola, pudo suprimir la puerta ondulada del Feng Shui y los 100 pies. Al mismo tiempo con su propia fuerza, Bo Feng Shui-men no es tonto y pronto descubrió este problema. Bo Feng Shui-men no esperaba que Naruto pudiera reprimirse al mismo tiempo y dejar que el castigo celestial repitiera la acción de blandir la espada para reprimir los 30 metros. Pero aunque Naruto se alegra de que Naruto sea un ninja de Konoha, siente que con un chico poderoso como Naruto, la futura aldea definitivamente será muy fuerte. Pero al pensar en lo que Naruto está haciendo ahora, se siente muy decepcionado. Afortunadamente, Naruto era tan fuerte y el poder de combate de Konoha, pero estaba decepcionado de que estaba claro que un poder de combate tan fuerte no se usó en el lugar que Wave Feng Shui-men pensaba que era correcto. Un Dread, que guardó silencio ante el poder de la vena del dragón, descubrió gradualmente que el ataque de Naruto estaba mal. Le tomó un tiempo darse cuenta de que Naruto en realidad lo reprimió, y de repente su ira surgió y absorbió el poder de la vena del dragón aún más desenfrenadamente. Rugió enojado. Maldito seas, te atreves a subestimarme hasta este punto. La luz violeta en el cuerpo de esa marioneta era tan brillante como el día, y parecía haber absorbido el poder de la vena del dragón hasta su límite actual. Al ver que había llegado el momento, Naruto inclinó su máscara en el espacio entre la batalla y, bajo la mirada de Yakutsu Wave Feng Shui-men, rápidamente encendió un cigarrillo, respiró hondo y lanzó un préstamo de energía. No solo la puerta ondulada del Feng Shui, sino que incluso los cien pies también lo sintieron claramente, y después de que Naruto usó su poder para tomar prestado, el aura en su cuerpo se volvió obviamente profunda y aterradora. La sensación de opresión de Naruto era demasiado fuerte, y Yakutsu y Wave Feng Shui Gate llegaron a un raro consenso de que, sin saber qué iba a hacer Naruto a continuación, debía detenerlo primero. Los dos atacaron a Naruto casi al mismo tiempo, y Naruto no entró en pánico ante Wave Feng Shui Gate, que conducía la píldora espiral hacia él. Adjuntó la naturaleza de Chakra Win al cuchillo cortante, y cortó ferozmente la píldora espiral, formando un delicado equilibrio. Y el enorme castigo celestial también detuvo al títere de los 30 metros de un solo golpe. ¿Qué? Wave Feng Shui Gate estaba un poco sorprendido, Naruto en realidad pudo juzgar la trayectoria de rotación de su píldora espiral, y la suprimió atacando el punto más débil. No te sorprendas, esta técnica no es exclusiva de ti. Dijo Naruto, usando el cuchillo cortante para eliminar el poder del ataque de Orochimaru, y con este ciclón para acelerar y rotar el cuerpo, una fuerte patada en el pecho de la puerta de la ola de Feng Shui, expulsándola a una distancia de decenas de metros. Luego, Naruto usó la técnica de finalización instantánea para fortalecer esta fuerza contraria, y toda la persona corrió hacia los 30 metros en la otra dirección como una bala de cañón. Golpeó fuertemente su palma en la ubicación del verdadero cuerpo de 30 metros y dijo a través de la gruesa pared protectora de la marioneta. No seas complaciente cuando ganes un poco de poder, debes recordar que la raíz de la fuerza es usted mismo, y demasiadas fuerzas externas fortalecedoras no pueden proteger su vida. Compañero ridículo, ¿qué puedes hacer? No puedes lastimarme en absoluto. Yakuza desestimó las palabras de Naruto. 96 dao rotos, cremación de una espada. Naruto dijo palabra por palabra. En solo un instante, una llama gigante parecida a un cuchillo estalló en el pecho del títere, y sucedió demasiado rápido. Bofen Shimen lo miró sin comprender, los restos del títere ardiendo con llamas rugientes, no podía creer que Naruto fuera solo un instante, y mató los cien pies que absorbieron el poder de la vena del dragón hasta el límite. ¿Qué es eso? ¿Salida de incendios? ¿Por qué es tan increíblemente poderoso? ¿Su opinión sobre él sigue siendo demasiado baja? Wave Fenshi Men no notó su boca, que ya estaba ligeramente abierta mientras miraba a Naruto. Naruto apretó su alma de 30 metros y murmuró. No te preocupes, yo cumpliré tu anhelado deseo de unificar los cinco grandes poderes y haré un buen uso de tu poder. Al mirar la tenue luz blanca que brotaba del cuerpo de Naruto, parecía que después de resolver los cien pies, la técnica que fue devorada por él también volvió a la normalidad, y Naruto pronto se iría de este momento. Wave Fenshi Men también vio esto y aprovechó este momento para comenzar a sellar la vena del dragón. Naruto lo miró desafiante y dijo con indiferencia. Es una lástima que parece que este tiempo terminará aquí, tengo el presentimiento de que me encontraré tarde o temprano, y espero pelear contigo la próxima vez, y no tengo preocuparse por eso. Wave Fenshi Men frunció el ceño y no respondió, pero en su corazón no quería volver a ver a Naruto. Naruto de repente se despertó de la habitación del hospital, miró a su alrededor y se sintió muy sorprendido, había una sensación indescriptible y no sabía exactamente qué pasaba. De repente, la voz de Salapollo sonó en sus oídos y decía, ¿Qué coincidencia, te despertaste cuando acabo de llegar? Bueno, ¿por qué estás aquí? Preguntó Naruto con cierta duda. Probablemente no sabes cuánto tiempo has estado dormido, ¿verdad? Salapollo miró a Naruto y dijo a la ligera, ¿Dormí mucho tiempo? Pero mi impresión es que fue sólo aproximadamente un día después, aunque crucé al lugar llamado Loulan. Naruto se tocó la barbilla y comenzó a recordar eventos recientes. Salapollo simplemente sacó silenciosamente un espejo, se lo entregó a Naruto y le dijo, ¿Puedes verlo por ti mismo, para que puedas entender lo que quiero decir? Naruto tomó el espejo y se miró a la cara, y para su sorpresa, su apariencia actual estaba lejos de lo que recordaba, y parecía que sin darse cuenta habían pasado varios años. Esto es, Naruto giró la cabeza para mirarse en el espejo. Salapollo levantó su cuerpo y dijo, No sé exactamente cuándo te fuiste, ha pasado mucho tiempo desde que supe que perdiste el contacto, hasta donde yo sé, han pasado casi tres años completos desde el momento en que fuiste. Ponte al día con Sasuke hasta cuándo te despertaste ahora. Tres años, eso es realmente mucho tiempo. Murmuró Naruto. Naruto tenía una idea de su estado actual. Descubrí que aunque mi cuerpo había estado estancado durante tres años, todavía tenía un buen crecimiento, especialmente en términos de presión espiritual. Hablando de eso, ¿Por qué apareciste en mi habitación del hospital? Naruto le preguntó a Salapollo. Creo que este tipo tuyo no debe morir tan fácilmente, después de todo, fue apuñalado por Lorlan Ran y pudo vivir por casualidad, ¿Cómo pudo morir tan fácilmente? Salapollo habitualmente empujaba el marco, entonces, también me disfracé de personal médico en Konoha y tenía una identidad adecuada, por un lado, para preguntar sobre la inteligencia de Konoha, por otro lado, para venir ocasionalmente a ver cuál es tu la situación es, por supuesto, que también consideré que si realmente no puedes despertar, tu cuerpo definitivamente se convertirá en mi excelente material experimental. Escuchando, ante el discurso de Uper Salapollo, Naruto asintió levemente. De hecho, esto era lo que podría ser el Salapollo que él conocía. Naruto miró los bonitos jarrones al lado de la cama, llenos de ramos frescos. Aparentemente, parecía que las flores habían sido plantadas recientemente, Naruto preguntó, ¿Es esto lo que preparaste también? Salapollo miró las flores al lado de la cama de Naruto y dijo, Este no es mi interés, pero muchas mujeres vinieron a visitarte durante tu coma y lo prepararon. Cuando Naruto escuchó esto, probablemente adivinó la situación general del asunto. Como si recordara algo, Salapollo volvió a levantar la boca y preguntó, ¿Recuerdas el incidente cuando peleaste en Snow Country? Naruto estaba un poco desconcertado. Recuerda, por supuesto que recuerdo la batalla en Snow Country en aquel entonces, y ahora de repente se menciona para qué. Tu batalla en ese momento se convirtió en una película, que se estrenó el otro día, y la película también capturó a Luther Ben cuando fue liberado, y la imagen de él peleando, por lo que algunas personas ya sospechan de ti, sospechan que eres la persona relacionada con los 10 espadas. Después de este recordatorio de Salapollo, Naruto recordó este incidente. No impidió que el director filmara esas batallas. Después de pensarlo, añadió, Debería haberselo explicado a Luther Ben después de eso, que no mostrara su verdadero rostro, y no lo he mostrado desde entonces, y la conexión con Luther Ben es correcta. Sal. Apolo extendió las manos. Eso es una cosa, pero otra es lo que piensan los demás. Naruto pensó por un momento y preguntó, ¿Eres solo tú? Cepillo de dientes y Neutra no están aquí. Sal. Apolo escuchó el nombre de Neutra como si recordara algo y, en lugar de responder la pregunta de Naruto, se volvió hacia Naruto. Hablando de Neutra, probablemente después de que me contactaste para ocuparme de los asuntos del herrero, no le tomó mucho tiempo seguir al herrero a la tierra de las olas. ¿Cómo manejaste el asunto del herrero? La obsesión de ese tipo por la forja puede ser más profunda de lo que piensas. Confió completamente en su propia voluntad, sobrevivió al proceso de anulación y luego la transformó en una superficie rota a través de mis manos. Debe estar emocionado. Naruto casi podía imaginar lo emocionado que estaría el viejo herrero después de transformarse de una persona común y corriente a una cara rota. Sal. Apolo negó con la cabeza y dijo, ¿Lo has adivinado? No mostró mucho entusiasmo, pero rápidamente, como yo, buscando forjar el material del alma del cuchillo cortante, estaba muy ansioso por intentar forjar. ¿Se lo ofreciste? Por supuesto, después de todo, fue algo que le prometiste, le di una parte de su alma para que lo probara, pero ya sabes, el experimento de mi lado también requiere una gran cantidad de almas. ¿Cómo terminaste resolviendo este problema? Neutra está relativamente inactivo, no puede soportar la soledad y quiere encontrar a alguien con quien pelear, así que le pedí que simplemente matara a algunos de los ninjas de Konoha. Dijo Sal Apoyo, señalando un aviso de búsqueda pegado en una pared en algún lugar fuera de la ventana. El aviso muestra a Neutra cambiando a una apariencia humana, y hay información escrita a continuación, el prisionero es bueno usando múltiples guadañas, y se sospecha que tiene ninjutsu que puede cambiar múltiples brazos, proporcionar pistas o matar, y puede ir al ocaje. Oficina para recibir el pago con el certificado. Naruto entrecerró los ojos y terminó de examinar el contenido, sacudió levemente la cabeza y dijo, parece que mataste a mucha gente. Sal Apoyo simplemente extendió las manos y dijo, él viene, pregúntale tú mismo. En algún momento, había una persona más en la sala de Naruto, y Neutra todavía llevaba dos cabezas enmascaradas en sus manos. Mirando a Naruto, que estaba despierto, saludó levemente. Estás despierto. Naruto miró la cabeza en la mano de Neutra, y la icónica máscara oscura de Konoha lo preocupó mucho. Esta es la gente de Konoha. Sal Apoyo explicó. Bueno, desde que entraste en coma, un pequeño número de personas en Konoha, han mostrado interés en ti y te han estado espiando durante tres años, incluidos varios intentos de secuestrarte. Puedo quedarme aquí en silencio, presumiblemente ninguno de ellos tuvo éxito, pero ustedes que los mataron así, no reaccionaron los altos niveles de Konoha. Obviamente, él es independiente de las fuerzas del lado positivo de Konoha, y no ha cambiado en el lado positivo durante tanto tiempo. Sal Apoyo le explicó a Naruto. Las fuerzas secretas de Konoha, ¿no tienen más inteligencia? Naruto miró a los dos. Tendrás que preguntarle sobre esto, da la casualidad de que no conocía a esos tipos cuando estuve allí. Sal Apoyo volvió su mirada hacia Neutra, quien habló un poco avergonzado. No me culpo por este tipo de cosas, ¿cómo sé que son tan débiles? Antes de que un tipo muriera dijo que organización Raizeran. Interesante, hagamos esto hoy, acabo de despertar y tengo que lidiar con algo, será muy problemático para ti quedarte aquí y ser descubierto, y te llamaré más tarde para informarte del próximo movimiento. Dijo Naruto y se levantó de la cama. Sal Apoyo empujó su cuerpo y preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Reunirnos a todos no es siempre simplemente para recordar el pasado, ¿verdad? Después de dormir durante tres años, algunas cosas deberían incluirse en la agenda, ya que hay cinco países, considerando que Shajin Villaje fue golpeada así antes, después de solo tres años, creo que no podrá recuperarse por completo, así que comience por derribando la aldea Shajin. La tierra de las olas y la tierra de la nieve, es la siguiente la aldea oculta de arena. Sal Apoyo tenía una sonrisa en los labios, pero lo pienso por el momento, o matar al de alto nivel en forma de decapitación y luego reemplazarlo con nuestra gente, todavía no es el momento de cosechar realmente la aldea Shajin, el agua fina y el largo arroyo son lo que tenemos que hacer ahora, si dejas que el mundo fluya hacia los ríos al mismo tiempo, es en realidad una práctica de matar gallinas y recolectar huevos, ¿no es así? Naruto se giró para mirar a los dos con una sonrisa cruel. Al escuchar la declaración de asesinato de Naruto, Neutra parecía completamente emocionada. Neutra dijo emocionado. Eso es genial, ojalá sea un tipo increíble. Naruto recordó algo nuevamente y abrió la boca para preguntarle a Sal Apoyo. Hablando de eso, en los últimos tres años, ¿ha cambiado algo allí en las puertas del infierno? Me refiero al mundo de allá, ¿has intentado abrir una conexión aquí? Es normal que Naruto tenga tales preocupaciones. Después de todo, las puertas del infierno son en realidad de dos vías. Poder abrir desde aquí significa que si puedes localizar el mundo ninja por algún medio especial, no es imposible conectarte al mundo ninja desde ese extremo. Naruto todavía tenía preocupaciones, si la gente de ese lado, ya fuera Blue Die o esos Shinigami en el infierno. Realmente premeditado para abrir las puertas del infierno para conectar los dos reinos, con su fuerza de combate actual, todavía hay bastante disparidad y no es muy posible detenerlos. Sal Apoyo negó con la cabeza y dijo, He estado prestando atención a este asunto, aunque la tecnología que tengo actualmente no puede observar el mundo entero, pero en cuanto a la información que he obtenido hasta ahora, no he capturado las fluctuaciones relacionadas con la apertura de las puertas del infierno. Audiencia. La respuesta de Sal Apoyo, aunque actualmente no tiene forma de monitorear todo el mundo ninja, Naruto también puede relajarse un poco con esa respuesta. Después de todo, fueron tres años completos, y si algo realmente sucediera en estos tres años, sería demasiado tarde para detenerlo ahora. Solo se puede decir que la suerte de Naruto sigue siendo buena. Está bien, pero luego voy a abrir las puertas del infierno. Naruto asintió y dijo, ¿Por qué? ¿No convocaste a gente de allí sin tener que abrir las puertas del infierno después de modificar la técnica psíquica? ¿Por qué arriesgarse a abrir esa puerta otra vez? Sal Apoyo expresó confusión ante la decisión de Naruto. Naruto se quitó silenciosamente la bata del hospital, se puso la ropa nueva que nadie le había preparado, adecuada para su figura en tres años, y dijo a la ligera, Este mundo no puede encontrar un tipo que pueda obligarme a disparar por completo por el momento, y quiero tomar prestados esos Green Rappers en el infierno para llevarme a mi límite actual, a fin de restaurar mi habilidad de exterminador. Naruto arregló su ropa. ¿Cómo puedo decir que también tengo la existencia de Saint Wardah? Mientras recupere este poder, también puedo usar la habilidad de Saint Wardah para construir una legión de división de exterminio que nos pertenece en este mundo. Naruto hizo una pausa y continuó explicándoles a los dos. Después de todo, la inteligencia de este tipo de cosas es demasiado baja y la cara rota no se puede fabricar rápidamente a gran escala, y todavía tiene limitaciones, además del traje de sangre y la estática. El traje de sangre propiedad del exterminador se puede promover de manera bastante conveniente y, combinado con la tecnología de armadura del país nevado obtenida anteriormente, es sin duda una fuerza poderosa en este mundo. Neutra por un lado no pudo evitar hablar. Obviamente no hay ni siquiera unos pocos tipos poderosos en este mundo, ¿por qué deberías ser tan cauteloso? En mi opinión, es completamente superfluo, e incluso con las pocas personas que tenemos ahora, es suficiente para conquistar este mundo. Naruto sacudió levemente la cabeza. Aún se necesita precaución, no subestimes este mundo, aunque el poder que están mostrando actualmente no es lo suficientemente fuerte, pero hay algunos medios especiales que solo les pertenecen a ellos, como la técnica de renacimiento de la tierra dominada por esa gran píldora de serpiente. Bastante excelente. Naruto hizo una pausa y continuó. El tipo de tecnología que puede manipular a los muertos a voluntad no puede subestimarse, tal nivel de arte, este mundo definitivamente no será solo uno así, debe haber fuerzas ocultas que no conocemos. No hay necesidad de crear la posibilidad de volcar en este momento, lo último que nos falta es tiempo, no, dijo Naruto mientras levantaba la palma hacia el sol poniente. Lentamente, poco a poco, deja que la sangre empaque el mundo y conviértelo en lo que quiero que sea. Después de que Naruto se despidiera de sal a pollo y neutra, lo primero que hizo fue visitar a Tsunade, el Quinto Kage. Aunque después de tres años, ya sea arrestando a Sasuke o matando a Yakufo, la otra parte debe haber conocido el resultado. Pero por cortesía, todavía tenía que presentarse frente a Tsunade. Actualiza tu favorabilidad con ella para que puedas realizar actividades en el futuro. Llamaron a la puerta de la oficina de Okage y Tsunade dijo mientras se ocupaba del asunto en cuestión. Adelante. Tsunade Senpai, oh, no debería llamarse Naruto-sama. Saludó Naruto. Tsunade escuchó esta voz familiar y se quedó atónito por un momento, y pensó por un momento antes de levantar la cabeza. Después de descubrir que era Naruto, se levantó emocionado. Naruto, ¿te has recuperado? Como Tsunade estaba demasiado emocionado, dio unas palmaditas en la mesa y se levantó, de modo que los documentos sobre la mesa se derramaron por el suelo. Naruto se inclinó, recogió los papeles derramados y dijo lentamente. Lamento mucho decirlo, obviamente Naruto-sama me confió una tarea tan importante y realmente la retrasé tanto para entregarla. Después de un breve intercambio de bromas, Tsunade le dijo a Naruto que primero fuera a descansar y luego se comunicara con él en detalle mañana. Cuando Naruto salió de la oficina de Naruto, se topó con Kakashi, quien sostenía un documento y se preparaba para encontrar a Tsunade. ¿Cuánto tiempo sin ver a Kakashi-sensei? Saludó Naruto calurosamente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Kakashi originalmente respondió solo superficialmente, pero inmediatamente levantó la cabeza cuando escuchó esta voz. Naruto, ¿estás despierto? Despierta, ya que Kakashi-sensei está ocupado, dejemos la pequeña charla para más tarde. Naruto saludó entre lágrimas a Kakashi y se fue rápidamente. Después de saludar a Tsunade, Naruto no se detuvo y se dirigió directamente al siguiente lugar. Después de todo, tres años habían sido desperdiciados en vano y era necesario acelerar un poco. Aunque han pasado tres años, Konoha no ha cambiado mucho y Naruto llegó a la herrería con su recuerdo. Justo afuera de la tienda, se puede escuchar el denso sonido de golpes que proviene de ella. Había un letrero afuera de la tienda que estaba cerrado, y a Naruto no le importó, empujó la puerta directamente y entró. Las personas que trabajaban en la tienda obviamente sintieron que alguien había irrumpido y detuvo el golpeteo en sus manos. Una voz ronca y enojada sonó. ¿No viste el letrero colgado afuera de la tienda? Ahora no está abierto al público. Si fuera yo, no lo aceptaría. Naruto casualmente tomó el martillo de la mesa junto a él y dijo a la ligera. El viejo herrero entrecerró los ojos y lo miró, especialmente después de que poseía la capacidad de romper caras y era particularmente sensible a la percepción de la presión espiritual. Después de confirmar la identidad de Naruto, el viejo herrero se arrodilló respetuosamente y habló. Resultó que Lord Naruto se despertó, perdone el bloqueo de información del anciano, y no pudo dar la bienvenida al despertar del adulto por primera vez. Naruto caminó lentamente hacia el lado del viejo herrero para ayudarlo a levantarse y dijo con una sonrisa. No hay necesidad de hacer esto, nuestra relación sigue como era hace tres años, si se descubre tu comportamiento, se dudará de nuestra relación. Él, el viejo herrero volvió a inclinar la cabeza y se disculpó. Lo siento, el viejo no lo pensó bien. Tampoco es algo en lo que debas pensar. Solo necesitas concentrarte en tu trabajo. Escuchando. Según las palabras de la celebridad, la Octai sacó con entusiasmo una katana de aspecto simple de la habitación y le dijo a Naruto. Naruto-sanma, este es el primer cuchillo cortante que he creado bajo su dirección, y Lord Salapoyo también lo ha examinado por mí, y por favor véalo usted mismo. Naruto tomó el cuchillo y lo examinó cuidadosamente. Tengo una referencia a este cuchillo, el cuchillo cortante que obtuve cuando me rompieron, pero parece haber una ligera diferencia entre ellos. El viejo herrero esperó con gran expectación los comentarios de las celebridades. Naruto pareció un poco sorprendido y dijo. No esperaba que también pudieras tener un cuchillo cortante cuando te conviertes en una cara rota, no todos pueden obtener un cuchillo cortante cuando te conviertes en una cara rota, solo una cara rota con fuerza. Cerca de 10 hojas pueden tener un cuchillo cortante. Naruto volvió a levantar la mano y el cuchillo cortante hecho por el viejo herrero explicó. Tu cuchillo cortante es un producto completamente diferente de lo que estás construyendo ahora, es la espada de su propio poder virtual, que está sellado por él el núcleo espiritual del poder que rompe la cara, y el significado del cuchillo cortante creado con almas como materiales es diferente. Naruto miró al viejo herrero con cierta confusión y le preguntó. ¿No te dijo eso ese tipo salapollo? Lord Sabro me dijo que estas cosas no son tan fáciles de entender y dijo que debería esperar hasta que Naruto-sama usted mismo lo explique. Naruto lo pensó. Después de todo, salapollo solo existía como una cara rota. Solo él, Naruto, es una fusión de la existencia de la cara rota y el Shinigami, y sus sentimientos sobre el cuchillo cortante son mucho más completos y completos que los de ellos. Naruto miró al cielo y ya era bastante tarde, así que fue al grano y preguntó. Le pregunté a Neutra hace tres años, las cosas que te traje todavía deberían estar aquí, ¿verdad? Naruto-sama está hablando de ese enorme lanza de hueso, y me preocupaba que fuera codiciada si era demasiado rara, así que encontré un lugar para guardarla en secreto. Sabiendo que las cosas no estaban perdidas, Naruto asintió levemente. Bueno, vendré mañana aproximadamente a la misma hora, trajiste esa cosa aquí, necesito usarla para fortalecer mi cuchillo de corte. Sí, señor Naruto. El viejo herrero hizo una reverencia respetuosa. Obsérvame durante tanto tiempo, no te escondas, ¿verdad? Naruto se detuvo en una esquina desierta y dijo a la ligera. En el camino, Naruto pudo sentir que una reacción de presión espiritual no débil lo seguía a distancia. Al mirar a Danzo, que estaba vestido de blanco con el ojo derecho y la mano derecha vendados, Naruto estuvo seguro de que nunca antes había visto a este tipo. Es sorprendente para mí que realmente te hayas despertado. Danzo miró a Naruto y dijo a la ligera. Aunque no te conozco, todavía quiero agradecerte por tu preocupación. Naruto lo pensó en su cabeza y sintió que este tipo, nueve de cada diez veces, estaba relacionado con la organización que lo espiaba. En los últimos tres años, debido a tu seguimiento, he perdido a más de diez de mis subordinados, y justo hoy perdí a dos más. Naruto Uzumaki, ¿Tienes alguna idea? Dijo Danzo en un tono plano, como si el subordinado muerto no le importara nada, solo esperando la respuesta de Naruto. Naruto sacudió levemente la cabeza y respondió con calma. Su excelencia se preocupa mucho por mí, pero realmente no entiendo estas cosas que dijo, ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Olvídalo, son todas cosas triviales, espero que puedas obedecerme, lleva esos poderes mágicos de tu cuerpo a la aldea para usarlos, solo tú eres más útil que esas personas. Danzo dijo y le tendió la mano a Naruto. Llevado a la aldea, ¿no es ahora un ninja que pertenece a Konoha? Naruto miró a Danzo y sonrió. Simplemente no se sabe cómo utilizar la energía para generar los mayores beneficios para la aldea. Tuansang mostró una expresión desdeñosa. Naruto puso una mirada de comprensión repentina y murmuró, ¿Es así? Naruto simplemente giró su cuello para mover sus músculos y, al mismo tiempo que el borrón instantáneo y la persuasión instantánea, el sonido apareció detrás de Danzo. Un puñetazo atravesó el pecho de Tuansang, y la aterradora velocidad de este puñetazo provocó un estallido de sonido y la sangre roció toda la calle como una bala. Lamento confirmarlo, ¿Quieres este poder? Naruto apretó su mano, el corazón de Danzo que todavía latía levemente, y dijo con indiferencia. Pero en el segundo siguiente, el cuerpo y el corazón de Danzo desaparecieron frente a los ojos de Naruto. Naruto inmediatamente comenzó a sentir la presión espiritual de Danzo, y una nueva reacción de presión espiritual apareció a lo lejos. Naruto miró su mano derecha que acababa de penetrar el cuerpo de Danzo, y el calor residual de ese corazón todavía estaba en la punta de sus dedos. Estaba seguro de que efectivamente había penetrado el pecho de la otra parte hace un momento, y su corazón había explotado, e incluso la sangre rociada en las calles fue suficiente para demostrar que esto sucedió. Pero Danzo desapareció frente a los ojos de Naruto así como así, sin previo aviso. Las cejas de Naruto se fruncieron levemente y suspiró en su corazón, efectivamente, todavía no puede subestimar el poder de este mundo, y es realmente necesario tener cuidado. Y Danzo, que ya se había escondido a varios kilómetros de distancia, no tenía la tranquilidad que acababa de ver a Naruto. Le sorprendió el poderoso poder que Naruto estalló en un instante, que obviamente era diferente de la inteligencia que había reunido hace tres años, y definitivamente era la fuerza además de esa inteligencia. No esperaba que después de tres años de sueño profundo, Naruto todavía tuviera tal crecimiento. Se desató el vendaje de su mano derecha, y su brazo estaba densamente incrustado con ojos de chakra, y el ojo de chakra en el dorso de su mano no estaba abierto sino cerrado herméticamente. Efectivamente, y Sanagi, que estaba preparado por si acaso, todavía trabajó. Tuansang murmuró con palpitaciones. Danzo ya había confirmado la fuerza de Naruto en este momento. Y estaba lejos de la información que tenía ahora, por lo que dejó de lado su plan de continuar molestando a Naruto en un corto periodo de tiempo, y estaba listo para hacer un plan determinado antes de comenzar. Porque todavía recuerda la inteligencia que recopiló hace tres años. Cuando Uchiha invadió Konoha, era obvio que le había enviado una lectura de la luna a Naruto, pero a juzgar por los resultados. Fue Itachi, no Naruto, quien escapó del bochorno, que ya habla por sí solo. Obviamente, Naruto tiene una cierta forma de afrontar los trucos de ilusión. Pensando en los cambios en manos de Naruto en los últimos tres años, Thean Battle también tuvo que considerarse cuidadosamente. No se atrevió a apostar precipitadamente, si usar a otro dios para Naruto, ¿funcionaría? Aunque había estado mintiendo durante tres años, las pertenencias de Naruto no habían sido retiradas, incluidas las almas que Naruto había recolectado. A altas horas de la noche, después de que Naruto informara a todos los diez espadas a través de Tensira, limpió brevemente la residencia donde no había vivido durante tres años antes de quedarse dormido. En su mundo interior, nueve colas se arrastraba como un cachorro, observando en silencio a Naruto y Unkiorra que estaban peleando. Unkiorra, quien regresó a la espada en la segunda etapa, empuñó la lanza del trueno y lanzó otra carga hacia Naruto. Pero todos fueron resistidos con precisión por el uso de Naruto del ocho del camino vinculante, y Naruto ni siquiera usó el cuchillo cortante en el apogeo del mundo de los espíritus, pero con su camino fantasma puro, ya había peleado con Unkiorra hasta empatar. Entre batallas, Unkiorra abrió la boca y le preguntó a Naruto, ¿por qué considerarías abrir las puertas del infierno para luchar contra los tipos que están ahí fuera? Si te encuentras con ese viejo, el riesgo es demasiado grande, ¿no pueden hacer ellos lo mismo? Los conozco muy bien, sin mencionar que conozco muy bien sus métodos y métodos de lucha, y es difícil sentir la pura malicia al mirarlos. Dijo Naruto mientras soltaba el camino roto 58 Tanarasi y derribaba Unkiorra. Frente a las tres lanzas de trueno que le dispararon al mismo tiempo, Naruto levantó la mano y lanzó el 81 bloqueo del vacío, pero el enorme poder generado por la explosión aún hizo que todo el espacio temblara violentamente. Aunque el 9 colas había sido testigo de las batallas de Naruto muchas veces, en el espacio espiritual, su batalla de gran tamaño con Unkiorra todavía sorprendió al 9 colas. A sus ojos, Unkiorra, la espada de retorno de la segunda etapa del mundo de los espíritus, ya era considerada como la potencia número uno que había visto en un ciclo de vida tan largo. Y la actuación de Naruto es aún más exagerada, en el mundo de los espíritus, es suficiente para resistir a Unkiorra en el estado de la segunda etapa de regresar a la espada con sólo el llamado camino fantasma. El 9 colas pensó en Naruto, luchando ahora en el mundo real. No pude evitar pensar, si Naruto recuperará por completo su fuerza máxima en el mundo real, ¿alguien en este mundo realmente podría detenerlo? Naruto miró a Unkiorra y dijo, Pero no te preocupes, tengo un sentido de la proporción, después de fortalecer el cuchillo cortante, el próximo cuchillo cortante que elijo es enfrentar la batalla del infierno. Unkiorra asintió levemente al escuchar esto, él y Naruto no habían estado juntos por un corto tiempo. Durante cientos de años, Unkiorra también entendió el carácter de Naruto, y como Naruto lo había dicho, naturalmente no dijo nada más. Naruto volvió a girar la cabeza, miró al 9 colas que observaba en silencio la batalla a un lado y preguntó, ¿Qué pasa? ¿Quieres probarlo también? Si quiero, puedo desbloquear tu sello. Y luego luchemos con todas nuestras fuerzas. El 9 colas pensó en el horrible tipo de Naruto. Su cabeza se sacudió como un cascabel, rechazando la oportunidad de ser libre. El tiempo pasó rápido y casi en un abrir y cerrar de ojos llegó el día siguiente. Después de que llegaron las 10 espadas, Naruto lanzó el encantamiento onidao en toda la herrería. Yami sacó la silla y se sentó, quejándose insatisfecha. ¿En serio, no puedes preparar una silla más grande? Lo siento mucho, señor Yami, no lo pensé bien. El viejo herrero se inclinó respetuosamente y se disculpó. Será un momento, de hecho es una reunión temporal de todos y no hay preparación previa. Naruto también abrió la boca y golpeó el círculo. Yami no se detuvo demasiado en este tema, pero en la silla pequeña, todos los demás pudieron ver que no estaba sentado cómodamente. Naruto miró al viejo herrero que estaba respetuosamente a un lado y saludó. No hay necesidad de pararse, ahora tú también eres uno de nosotros, siéntate. Sal apoyo miró a las personas sentadas en la mesa larga, empujó el marco y dijo con una sonrisa. Es muy fácil que varios de nosotros sentados en la misma mesa larga así recuerden ese momento nostálgico. Aunque el resto de la gente no aceptó esta sentencia, sus rostros mostraban más o menos una expresión de recuerdo. Recordando el pasado lejano, cuando Lord Landran gobernaba el círculo vacío y todos todavía estaban debajo de él, la mesa redonda en ese momento no dejaba asientos vacíos como ahora. Originalmente, no los habría convocado a todos al mismo tiempo, pero debido a accidentes, caí en un letargo de tres años, así que necesito acelerar un poco y tenemos un proceso de unificación de este mundo. Naruto hizo una pausa, miró a Yami y dijo. En esta operación para capturar Shajin Villaje, no es necesario participar en Yami. Yami preguntó un poco sorprendida. ¿Por qué? Naruto explicó pacientemente. Debido a que has sido testigo de demasiadas personas antes, además planeamos actuar relativamente en secreto esta vez. Entonces, continuarás en la Tierra de las Olas por el momento. Yami reflexionó por un momento. Todavía estaba bastante satisfecho con la vida actual en la Tierra de las Olas, y finalmente asintió, indicando que aceptaba el arreglo de Naruto. Naruto miró a Sal apoyo de nuevo y dijo. Decidí llevarte a Tilla Neutra y unirme a mí en la aldea de Sandiden Villaje. En tres años, un lugar pequeño como la Tierra de las Olas ya no puede satisfacer tus necesidades de vida. Más experimentos, ¿verdad? Como dijo Naruto, un lugar como la Tierra de las Olas no tiene una base ninja, por lo que la calidad general y el potencial de la gente allí son mucho más bajos que en Konoha Villaje. Además, al final, el País de las Olas es solo un efecto, y en tres años, Sal apoyo casi ha aprovechado todo su potencial. Sal apoyo empujó sus ojos y sonrió. Esta vez no debería ser tan simple como el País de las Olas, según tus palabras, hay que hacerlo en secreto, lo que significa que mi próxima identidad es la Sombra del Viento. Él, las comisuras de la boca de Naruto, se curvaron un poco y él también se rió. Simplemente le gustaba la sensación de comunicarse con personas inteligentes y no necesitaba explicarse en detalle para poder adivinar sus intenciones. Por supuesto, desempeñarás el papel de WinShadow, y los tres años del País de las Olas te darán tres años para practicar, y no es difícil para ti administrar un país tan relativamente grande, y aunque la Tierra de Shining Villaje es estéril, la cantidad de talentos y población excede con creces el País de las Olas, creo que esta también es una razón por la que no puedes negarte. Dijo Naruto con confianza. De hecho, la calidad del sujeto experimental es de gran ayuda para el experimento, y también estoy bastante interesado en el monstruo en el cuerpo de Miyailu antes, después de que lo obtengas, asegúrate de dármelo para que lo investigue. Sal apoyo prescribió con razón sus propias condiciones. Naruto, naturalmente, no se negaría y dijo. Por supuesto, también estoy muy interesado en el poder de ese tipo de cosas, esa cosa es obviamente similar a las nueve colas en mi cuerpo, y descubrir su principio también será de considerable ayuda para nosotros en la comprensión de este mundo. Entonces Naruto volvió a mirar a Neutra y preguntó. Si peleas, no debería haber ningún problema. Neutra simplemente giró el cuello, hizo un clic y respondió a la ligera. Déjamelo a mí. Ludven también preguntó. Entonces, ¿qué debo hacer? Continúas quedándote en la Tierra de la Nieve y, a medida que se reproduzca la película, habrá muchas personas que se interesarán en tu relación con los Diez Espadas, e irán a la Tierra de la Nieve para encontrar pistas, y todo lo que tienes que hacer, es matarlos a todos. Y después de hacer esto, definitivamente provocará la reacción de seguimiento de esos tipos, tal vez dejen de sentir curiosidad por nosotros, o puede provocar que se defiendan con más fuerza y los maten. Luther Ben se puso de pie, se inclinó respetuosamente y dijo. Definitivamente cumpliré su pedido, mi señor. Naruto lo pensó nuevamente y agregó. Oh, casi me olvido de una cosa más, abriré las puertas del infierno más tarde, lo lideraré o entraré, y lucharé contra la parca adentro, hasta que agote el cuerpo y el espíritu al límite, y luego los necesitaré a todos para ayúdame a proteger. Sal apoyo y neutra lo sabían, mientras que Yami y Lut Ben acababan de enterarse. Entonces todos parecieron un poco sorprendidos, pero no preguntaron ni cuestionaron. Debido a la lealtad de Luther Ben hacia Naruto, no importa qué tipo de comando, definitivamente cooperará de todo corazón. Y lo mismo ocurre con Yami, que le pertenece en el infierno, y es el que más lucha contra esos dioses de la muerte. Después de que Naruto explicó todo, entró en la sala de forja. El viejo herrero sacó respetuosamente la lanza de hueso y se la entregó a Naruto, y Naruto también sacó las almas preservadas de su cuerpo, incluidas las almas de Otobi que había matado cuando persiguió a Sasuke y, lo más importante, las almas poderosas que pertenecían a los cien pies. Debido a que esta forja era diferente a la del pasado y la calidad de los materiales era mucho mayor, Naruto llamó a Luther Ben para explicarle. Tan pronto como comience la forja, ¿usarás el Void Flash en este cuchillo cortante? Aunque Luther Ben no sabía nada de forja, aún así preguntó por seguridad. ¿Está bien? Desata continuamente destellos virtuales contra el cuchillo cortante. Naruto negó con la cabeza y dijo. Está bien, esto es lo mismo que el cuchillo cortante del mundo Shinigami, además del mismo concepto, ya es algo completamente diferente en esencia, además del alma como material. También incorpora una gran cantidad de materiales especiales pertenecientes a este mundo, no necesitas preocuparte por su fuerza, solo debes seguir mis órdenes. Sí mi señor. De hecho, Naruto también tiene sus propios pensamientos cuidadosos, después de todo, debido a la fuerza de varias personas, solo Luther llegó a este mundo y fue despertado por Lin Ren Naruto, y figuraba en la categoría de 10 espadas, por lo que, en comparación con el poder duro, es un poco más débil que el resto de la gente. Si realmente cambió al tipo de hombre con Tod Secret y lanzó el Void Flash con todas sus fuerzas, Naruto también murmuró en su corazón. No estoy seguro si es cierto, para poder resistir ese nivel de ataque. Mientras Naruto usaba el Shadow Doppelganger, cuatro Doppelgangers aparecieron a su lado. Dos de ellos sellaron una vez más la habitación con un encantamiento de camino fantasma, para aislar el movimiento emitido por esta habitación. Los otros dos, como de costumbre, utilizaron el camino fantasma para calentar el cuchillo cortante. Después de la orden de Naruto, Luther Ben también se unió a las filas. El destello del vacío y el camino fantasma se derramaron sobre el cuchillo cortante de Naruto, y al ver que había llegado el momento, Naruto le inyectó el alma y la lanza de hueso al mismo tiempo. No fue hasta que todos los ingredientes se fusionaron en el cuchillo cortante que Naruto sacó parte de su alma y se la inyectó para fortalecerla. Incluso con la bendición del encantamiento del Dao fantasma, la temperatura aterradora del cuchillo cortante aún penetró. Aunque Salapoyo no estaba interesado en forjar cuchillos cortantes, este tipo de cosas no le interesaban. Pero la escena frente a él también lo sorprendió, dijo Nan Nan. El producto que condensó los dos mundos es realmente extraordinario, incluso después de este fortalecimiento, es sólo la fuerza de los tres tallos, si finalmente se fortalece para esa sangrienta batalla, devora el cuerpo completo Xinctai de la espada que fluye, debería no podré quemar este mundo. Las fluctuaciones generadas por esta forja ya eran tan poderosas que ni el doble encantamiento del Dao fantasma podía ocultarlas por completo. Todo Konoha podía sentir débilmente esta poderosa fuerza, aunque no entendían la llamada presión espiritual. Cuando terminó la forja, Naruto alcanzó directamente y agarró la empuñadura caliente. El cuchillo cortante también comenzó a desenredarse, revelando el tercer cuchillo cortante que Naruto había elegido. Después de ver la nueva solución del cuchillo cortante, Salapoyo mostró una expresión de comprensión repentina y dijo, resultó ser así, no es de extrañar que te atrevieras a abrir las puertas del infierno y luchar hasta ese punto, resultó ser listo para confiar en ello. Un kyora en el mundo interior de Naruto, al ver el cuchillo, casi la misma reacción. La primera vez adivinó el motivo por el cual Naruto se atrevió a hacer un movimiento tan arriesgado, pero Salapoyo todavía preguntó, ¿no sería un desperdicio elegirlo para el tercer cuchillo? Obviamente hay una mejor opción, en cuanto a hacer esto por el bien de la batalla del infierno. Naruto levantó el cuchillo y comenzó a explicar pacientemente, aún es necesario, y obtener el poder del aniquilador también es un movimiento muy importante. Aunque no tengo el poder de los exterminadores ordinarios para ingerir a Reiko del entorno exterior para la batalla, también es por esto que tengo la misma capacidad de dar alma que Yuabach. Es más eficiente establecer un ejército de divisiones de aniquilación en este mundo que hacerlos virtuales o muertos, aumentar la presión espiritual mediante el cultivo, ingerir hijos espirituales del entorno externo y luchar. Y en algún lugar muy lejos de Konoha, Deidara jugó con su arcilla y murmuró, el oponente es Ichigo. El escorpión del costado preguntó con sospecha, ¿puedes confiar solo en tu bolso? No hay problema, no importa quién sea el oponente, mi arte no perderá. Dijo Deidara con una sonrisa confiada. Naruto tomó el cuchillo de cortar forjado por el viejo herrero y dijo, primero me llevaré este cuchillo y te prepararé algunos materiales más cuando regrese. Él, el viejo herrero, naturalmente, no tuvo objeciones y le hizo a Naruto algunas preguntas sobre técnicas de forja y control de temperatura al despedirse. Lo más importante también es pedir consejos sobre el uso de flashes virtuales en forja. Naruto respondió pacientemente uno por uno, pero finalmente amonestó. Es mejor que no intentes poner fácilmente el flash virtual en la forja, porque el movimiento por sí solo es demasiado grande, es fácil despertar las sospechas de Konoha y el material general. No puedo soportar el bombardeo de tu flash virtual. Él, dijo el viejo herrero una y otra vez, registrando estos detalles uno por uno. Y la razón por la que Naruto se llevó el cuchillo cortante fue que para garantizar que la operación fuera infalible, esta vez era su cuerpo el que iría a la aldea de Shajin. Por lo tanto, Naruto, que existe como un doble, también necesita un cuchillo cortante real para que no sea fácil despertar las sospechas de los demás. Naruto se paró a un doble de la sombra y le entregó el cuchillo cortante a la otra parte, y luego confesó. No sé exactamente cuánto tiempo esta vez, pero durante este tiempo, trata de mantener un perfil bajo, y es mejor actuar en grupos. Él, el doble Naruto tomó el cuchillo de corte, lo colocó en su cintura y preguntó. ¿Te preocupa que el tipo que nos espió antes aproveche este momento para elegir atacar de nuevo? Naruto negó levemente con la cabeza y dijo. Creo que no está completamente seguro en el corto plazo, no debería ser otro movimiento, después de todo, ha estado esperando durante tres años, y la fuerza que he despertado para mostrar ahora debería mostrarse. Ser mucho más fuerte de lo que esperaba y debería tener un poco de miedo. Pero esta posibilidad no se puede descartar por completo. Si encuentra alguna anomalía, utilice Tiantinesquilubo para contactarme a tiempo y no considere el consumo de presión espiritual en caso de emergencia. Después de todo, el avatar también tiene el mismo modo de pensar que Naruto, además de la desviación obvia entre su propia fuerza y el cuerpo, él es básicamente otro Naruto, naturalmente no necesita que Naruto le explique demasiado, cree que el doble. Se puede manejar bien. Salapoyo y Neutra ya estaban esperando a Naruto en la puerta. Naruto miró a los tres enormes murciélagos a su lado y preguntó con cierta curiosidad. ¿Cómo esquivaste el delineador de ojos de Konoha y entraste con estos tres tipos grandes? Salapoyo empujó su cuerpo y explicó. Descubrí desde el principio que había una especie de encantamiento ninjutsu alrededor de Konoha, e hice pequeños ajustes basados en la armadura de chakra del país nevado para que pudiera emitir la misma resonancia de chakra que el encantamiento. Para evitar su detección. Dijo Salapoyo, señalando la armadura especial de chakra que usan los tobillos de los tres murciélagos. Pero con este paso, el enorme tamaño de estos tres tipos aún es fácil de detectar. Preguntó Naruto, tocándose la barbilla. No tienes que preocuparte por esto, me refiero al kukuan usado por tu dios de la muerte, y es difícil para las personas en este mundo detectar la presión espiritual, y con presión espiritual de alta densidad, han hecho cosas similares. Cosas, así que tengan la seguridad de que no nos detectarán. Después de escuchar la explicación de Salapoyo, Naruto se sintió completamente aliviado en ese momento, parecía que la otra parte había considerado más que él mismo. Los tres de Naruto se sentaron en sus respectivos huecos de murciélagos, y volaron a gran velocidad en dirección a Sunai de Villaje. En el camino, Noitra preguntó. ¿Planías convocar a tu próximo compañero? Naruto asintió en respuesta. Sí, ya está bajo mi consideración, a medida que luchamos en este mundo, se incluyen cada vez más países y ciudades, y es difícil gobernarlo solo por unos pocos de nosotros, y no por todas las personas en este mundo son dignos de confianza. Sal. Apolo, por su parte, también estaba algo interesado en este tema y se unió a la discusión. Entonces, ¿a quién estás considerando convocar a continuación? Los diez espadas siguen siendo esos oficiales subordinados originales. Naruto pensó por un momento y dijo. Esto no es seguro por el momento, todavía necesito considerar invocar el objeto correcto confirmando el material, y puedo ver que no ha habido un rechazo obvio en tu cuerpo en los últimos tres años, lo que al menos demuestra que no hay ningún problema con la técnica psíquica que modifiqué. Neutra volvió a preguntar. ¿Planías convocar a ese tipo de Bilegon más tarde? ¿Por qué preguntas eso? Si es él, al escuchar que el objeto de tu venganza es Lanran, creo que ese tipo arrogante también debería optar por ayudarte. Quizás creo que hay una posibilidad de convencerlo. Naruto, naturalmente, sabía que la contradicción entre Bilegon y Lanran en realidad había sido enterrada cuando el rey del círculo del vacío cambió de dueño, sin mencionar que Bilegon murió por orden de Lanran. Al menos en este asunto, Naruto todavía estaba de acuerdo con Neutra. Mientras Leores, debe ser obediente. Que la muerte respira. También se convertirá en una poderosa ayuda para las celebridades. Bajo el rápido vuelo de los tres murciélagos, a Naruto y a los tres les tomó aproximadamente medio día llegar a las afueras de Shajin Villaje. Sin embargo, por razones de seguridad, no saben mucho sobre Shajin Villaje, por lo que no planean volar directamente hacia allí de esta manera. A pocos kilómetros de Shajin Villaje, los tres aterrizaron. Salapoyo condujo a los tres murciélagos a una cueva escondida, sacó dos anillos de su bolsillo y se los arrojó a Naruto y Neutra. Neutra tomó el anillo y preguntó un poco extrañamente. ¿Qué es esto? Naruto reconoció la identidad del anillo, que era una versión portátil de la armadura chacra del país nevado, que fue transformada por Salapoyo. Salapoyo también se puso el anillo y les explicó a los dos al mismo tiempo. Esta es mi versión portátil de la armadura chacra que he mejorado en los últimos años, después de todo, considerando que nuestro oponente es relativamente pequeño. Poderoso ninja, todavía tenemos que tomárnoslo en serio. Neutra se quejó mientras se ponía el anillo. El chico que espero conocer realmente merece que lo tomen tan en serio. Ellos caminaron lentamente hacia Shajin Villaje, y en la distancia pudieron ver el enorme muro exterior hecho de roca. Para prepararse para la próxima batalla, Naruto también se transformó en la apariencia de los 10 espadas. Naruto liberó su percepción y simplemente la sintió, y la presión espiritual ninja de Sandiden Villaje al frente suspiró. Esta configuración es realmente exagerada, solo la percepción de presión espiritual, esos ninjas de Sandiden Villaje son básicamente el nivel superior e izquierdo, si no hubiéramos tomado una acción temporal esta vez, habría pensado que eran específicamente para saludanos. La información que obtuve también está incompleta, y escuché que entrarán en modo de alerta de esta manera, todo debido a esa organización Xiao. Salapoyo habló, contando lo que sabía. Organización Xiao, ¿eh? Murmuró Naruto, su impresión de la organización permaneció por el momento, el hermano mayor de Sasuke, Uchiha Itachi, y la caballa Oni a su lado. Los tres caminaron y charlaron, y pronto se acercaron al frente del muro exterior. Y las tres personas vestidas de blanco, que destacaban en el ambiente desértico, fueron inmediatamente notadas por Shinobu en la aldea de Shajin, quien estaba a cargo de la vigilancia. Uno de ellos, Murakami Shinobu, gritó, ¿qué van a detener por mí? Hasta que indiques tus intenciones, está prohibido continuar cerca del pueblo de Shajin. Neutra miró a los ninjas de Sandiden Villaje que les gritaban y preguntó a la ligera. ¿No dijiste que querías que te decapitarán en secreto? Naruto respondió a la pregunta de Noitra a la ligera. Primero haga algún movimiento y avíseles nuestra llegada, para que su gente fuerte pueda tomar la iniciativa de venir hacia nosotros y puedan ahorrarnos algo de esfuerzo. Naruto hizo una pausa y continuó. Sería mejor si pudiéramos luchar en las afueras de la aldea, después de todo, sería nuestro territorio después de eso, y sería muy problemático para mí destruirlo debido a la batalla. Neutra sacó su característica guadaña en forma de Ok y le preguntó a Naruto. En otras palabras, haz el mayor movimiento posible, ¿verdad? Sí, las palabras de los ninjas comunes no deberían matar demasiado. Esta aldea perdió muchos ninjas hace tres años, trata de concentrarte en matar personas de alto nivel. Ok, lo tengo. Dijo Neutra y sacó la lengua, condensando la luz amarilla intermitente en la punta de su lengua, e instantáneamente se vertió hacia la pared exterior. De repente, hubo una explosión ensordecedora, que hizo que incluso la tierra temblara levemente e hizo que la arena amarilla circundante volara por todo el cielo. Este destello golpeó y los ninjas de Shajin Villaje fueron tomados con la guardia baja. Sin embargo, tras la explosión ya varias personas resultaron gravemente heridas e incluso lisiadas y perdieron su capacidad de combate. ¿Qué debería hacer el capitán ahora? ¿Cuál es esta situación? Un shinobu ensandido en Villaje, cubierto de sangre, le gritó a su capitán a toda prisa. Y dio la casualidad de que este capitán participó en el examen de Songnin hace tres años. Tuvo el privilegio de presenciar el aterrador poder de combate de Naruto y Salapoyo como los diez espadas en ese momento. De repente, un sudor frío salió de sus mejillas y dijo temblorosamente. Maldita sea, son las diez espadas que mataron a la tercera generación del ocaje de Konoha, rápidamente. Ve e informa a Kasekage-sama. El Naka-ninja quedó atónito y no entendió la situación actual la primera vez. En cambio, murmuró. Diez espadas, ¿qué diez espadas? Capitán, usted dijo cuando. Giró la cabeza para mirar al capitán nuevamente, su capitán había sido cortado en dos por la guadaña de neutra. Esta imagen sangrienta y aterradora fue inmediatamente derrotada, la cordura de ese Naka-ninja. El miedo ya lo había superado todo, haciéndole imposible pensar normalmente, y un líquido amarillo fluyó de su cuerpo. Su boca no podía dejar de temblar, no podía escupir ninguna palabra completa y se sentó en el suelo perdido. La alta figura de neutra lo miró como un dios demonio y dijo. Oye, muchacho, ese tipo te pidió que informaras a Windshadow, ¿no lo escuchaste? El Naka-ninja tembló, sacó el kunai de su cintura y se lo arrojó a neutra, pero solo aterrizó débilmente a los pies de neutra. Las manos temblorosas de Parkinson le impidieron sellar correctamente y no pudo soltar un ninjutsu durante unos segundos. Al final, neutra también perdió la paciencia y pisoteó la cabeza del Naka-shinobu. Mirando el cadáver, se quejó. ¡Qué desperdicio, he esperado tanto! Tal como esperaba Naruto, sin matar a muchos ninjas de Tsuna y de Villaje, Hiro ya había aparecido frente a ellos tres. Debido a que habían reunido información de antemano, sabían que Iba y Lugo se había convertido en la nueva sombra del viento. Hiro miró por primera vez el muñón que había sido asesinado por neutra, y sus cejas no pudieron evitar arrugarse. Volvió a mirar a los tres de Naruto, mirando los trajes blancos que llevaban los tres, y su corazón no pudo evitar hundirse. Aunque durante el tercer examen de Chushinobi, Aira estuvo en un estado de ser golpeado por Todd Secret todo el tiempo y cayó en un sueño profundo debido a Shuzuru, no sabía cerca de las diez espadas. Pero, después de todo, esta es una información bastante crítica, y también se transmitió a mi Aira al compartirla posteriormente. Es decir, porque tengo cierta comprensión de la fuerza de las diez espadas, especialmente porque recuerdo que Salapollo, de cabello rosado, frente a mí estaba a punto de herir gravemente a Naruto, por lo que Aira no hizo un movimiento fácil. Mientras movilizaba al secreto la arena, preparándose para la batalla, Aira preguntó. ¿Diez espadas? ¿Cuál es la razón por la que mataste sin motivo al ninja de Sandiden Villaje? Naruto dijo a la ligera. No estoy interesado en estas personas, matarlas es solo para atraerte. Y Ailu secretamente me ha liberado la armadura de arena y ha colocado suficiente arena a su alrededor. ¿Ya lo lograste? ¿Cuál es tu verdadero propósito? Naruto todavía parecía tener las manos en los bolsillos y dijo con arrogancia. Te quitaremos el control de la aldea de Zunaide y, por supuesto, tú también serás mi posesión. Yo, Ailu, tomé directamente la arena reunida y usé directamente la muñeca del monstruo de arena, y el enorme brazo de grúa hecho de arena tenía seis brazos, y al instante disparé a Naruto desde diferentes ángulos. Naruto miró las seis manos gigantes que atacaron y dijo a la ligera. Parece que no has progresado en los últimos tres años, no es de extrañar que puedas ser digno de la sombra del viento, pero si este es el caso, será mejor que te vayas. Temprano. La figura de Neutra se paró frente a Naruto y sal apoyó, y rugió fuertemente. Ora, Santa Mantis llorona. Después, volviendo a la espada, Neutra rápidamente blandió su guadaña con ambos pares de brazos, rompiendo rápidamente los seis brazos Shusuru generados por las muñecas del monstruo de arena. ¿Qué? La llamada sombra del viento solo existe hasta este punto. Neutra refunfuñó insatisfecha. Con la muñeca del monstruo de arena que fue cortada por Neutra, Hiro condensó la arena e instantáneamente hice un ataúd de arena sobre ella, envolvió completamente a Neutra y rápidamente lo envié fuera de la tormenta de arena para su entierro. Pero lo que quería ver, la escena salpicada de sangre, no sucedió. En cambio, una bala virtual amarilla salió disparada, perforando instantáneamente el hombro izquierdo de mi Ailo, e incluso la armadura de arena no pudo evitar este ataque. La bomba virtual es diferente del flash virtual, aunque la potencia no es tan poderosa como la del flash virtual, pero la velocidad es más de 20 veces mayor que la del flash virtual. Yo Ailo cubrí la herida de su brazo y dije sorprendido. ¿Qué? Neutra liberó la presión espiritual y sacudió toda la arena adherida a su cuerpo, revelando su cuerpo intacto. Yo, Hiro, miré fijamente a Neutra y leso sin comprender, completamente incapaz de entender la escena frente a mí. Estaba extremadamente conmocionado en su corazón, era difícil creer que su ninjutsu, su ataque, no dejara el más mínimo daño a Neutra. Neutra no miró hacia atrás y le preguntó a Naruto detrás de él. ¿Hablando de matarlo? ¿O cómo? No lo mates primero, contrólalo, córtale las manos y los pies, toma el control de Shai en Villaje, es posible que necesites algo de cooperación por su parte. Dijo Naruto a la ligera. Al escuchar esta sombría declaración, Hiro soportó el dolor en su brazo y bloqueó temporalmente la herida con arena. Ahora ya no está preparado para mantener su mano, y la situación actual no le permite hacerlo, solo una persona recibió un disparo y ya se lastimó en el momento de la mano. Aún quedan dos enemigos que no han hecho ningún movimiento, lo que ya ha hecho que Ero sienta mucha presión. Hiro lanzó un agarre de arena sobre los tres, y la enorme cantidad de arena se precipitó hacia los tres como olas, queriendo engullirlos por completo. Pero Airo subestimó a los tres después de todo, Naruto, Salapoyo y Neutra hicieron un sonido al mismo tiempo, escapando fácilmente del control de la prisión de arena. Pero no me di por vencido, pero pensé, si este nivel de alcance no es suficiente, pruebe otros métodos. Una vez más lanzó una cascada de arenas movedizas Minjutsu, no solo controlando su propia arena, sino que incluso toda la arena y piedras en esta área fueron disparadas hacia los tres por las monstruosas olas que él solo controlaba. Al mismo tiempo, para evitar que se repita lo que sucedió hace un momento, y Ailu usó directamente el escudo de arena para envolverse y observó la situación de la batalla en el mundo exterior a través del tercer ojo condensado por la arena, formando un doble defensa. Salapoyo, quien saltó en el aire para esquivarlo, instó a Neutra. Date prisa y termina, su rango de ataque es demasiado grande y es bastante hostil para la audiencia. Neutra apareció cerca de mi esfera Airo y respondió con impaciencia. Entendido, no esperaba que fuera una estupidez reducida y terminará de inmediato. En el momento en que descubrí los movimientos de Neutra, utilicé directamente el escudo grulla para enfrentar el ataque de Neutra con una triple defensa. Neutra no cambió su ataque estancado ni eligió atacar desde otras direcciones después del sonido debido al escudo grulla que apareció frente a él. Neutra blandió la guadaña gigante en su mano con sus cuatro brazos, y cuando las cuatro guadañas se cruzaron, el escudo de grulla tipo tanuki se cortó directamente en cuatro pedazos. No solo fue cortado el escudo de la grulla, sino también el escudo de arena y la armadura de arena que todos colapsaron. Una enorme herida cruzada apareció en el pecho de Miero, y su brazo izquierdo casi fue cortado, dejando solo la carne y las articulaciones de la piel, y la sangre que brotaba tiñó de rojo la arena circundante. Iro cayó de rodillas débilmente y antes de perder el conocimiento, la voz de Neutra sonó en sus oídos. —¡Qué idiota! Tienes este nivel de defensa, no puedo entender nada. ¿Cuál es el punto de dejar de lado todos los medios de ataque para defender? Mirando a su alrededor, la arena que se había acumulado debido a Iro ya se había esparcido debido a la pérdida de tracción de chakra. Naruto vino al lado de Aira, probablemente sintió su condición física actual y simplemente usó el camino de regreso para curarlo en la medida en que no muriera de inmediato. Neutra se quejó. Este tipo de mocoso lechoso es el máximo poder de combate en este mundo, lo cual es un poco ridículo. Es tan joven que si se le da tiempo para crecer, realmente podría llegar a la cima. Naruto dio su propia evaluación. Salapoyo se tocó la barbilla, me miró a Ilugo y dijo a la ligera. —¡Control! Así que quiero jugar con él, controlar la arena, déjame pensar en cómo lograrlo. Fue en este momento que los tres de Naruto sintieron dos poderosas presiones espirituales acercándose a ellos, y Neutra decidió directamente correr hacia uno de ellos. Un poco antes, fuera del enorme muro de piedra de Shajin Villaje, Deidara y el escorpión acababan de llegar aquí. Deidara miró los cadáveres destrozados de los ninjas de Sandiden Villaje con cierta sorpresa. —Oye, ¿qué está pasando? —No he oído hablar de ningún otro ayudante. Dijo Deidara y pateó el cadáver a sus pies. El escorpión también mostró dudas obvias sobre la situación actual, pero aún así habló. —La sangre aún no se ha secado, haz un seguimiento y mira qué pasa. Deidara miró el muñón cada vez más denso del ninja en Sandiden Villaje en este camino, y no pudo evitar quejarse. El tipo que hizo esto no planea actuar de manera encubierta. El escorpión no era tan optimista como Deidara y no aceptó la queja de Deidara. Hasta que los dos vieron la escena de Neutra peleando con Yairo. La mirada de Deidara fue atraída primero por Salapollo, de cabello rosado, quien miró a Salapollo y preguntó. —Oigan, ¿quiénes son ustedes? El escorpión pareció sentir a Neutra y se había encerrado, por lo que rápidamente se alejó de Deidara. En el segundo siguiente, Neutra saltó en el aire y cortó ferozmente el lugar donde estaba el escorpión. Con un fuerte estallido, dejó enormes barrancos y polvo en el suelo. —Es bastante rápido. Las comisuras de la gran boca de Noji dibujaron una sonrisa. Salapollo empujó el marco, vio la nube roja y la ropa negra en el cuerpo de Deidara y dijo. —¿Conoces la organización? —¡Qué buen día es hoy! Todos son enviados a la puerta. Deidara miró al escorpión, señaló el agarre de Naruto y dijo. —Ese tipo es nuestra presa. Naruto miró a Neutra, que se enfrentaba al escorpión desde la distancia y estaba a punto de dejar caer su Ailu para lidiar con Deidara, pero Salapollo lo detuvo. —Déjame ir, estoy bastante interesado en este nivel de sujetos experimentales. Salapollo dijo, sacando el cuchillo de su cintura y clavándolo en su garganta. —Sip, concubina adultera. Al mirar el cuerpo extrañamente hinchado de Salapollo, Deidara no pudo evitar exclamar. —¿Qué? ¿Qué está pasando contigo, chico? Deidara se sorprendió un poco al ver la espada de Salapollo, era la primera vez que veía a alguien desatar ninjutsu tragándose una espada. Y mirar la apariencia de Salapollo, enfrentar lo desconocido también puso tensos los nervios de Deidara. —¿Qué estás haciendo? Salapollo se volvió hacia el lado de Deidara y dijo en voz baja. —¿Qué? Deidara estaba obviamente sorprendido por esta velocidad, e inmediatamente se preparó para convocar al pájaro gigante de arcilla explosiva para que volara y se distanciara de Salapollo. Pero si lo hubiera hecho en primer lugar, podría haber tenido prisa, pero ahora es demasiado lento. Deidara todavía estaba manchado por el jugo rociado por Salapollo, pero aún no había anticipado lo que iba a pasar. —¿Qué es esto? Deidara miró el jugo en su cuerpo con cierta sorpresa. Innumerables réplicas de Deidara, que lucía igual que él, aparecieron frente a sus ojos. Y debajo de los cuerpos de esos replicantes, también hay pájaros gigantes de arcilla explosiva. Al ver esta extraña escena, Deidara no pudo evitar estallar en lenguajes o es. —¡Maldita sea! ¿Qué es esto? Él decidió usarlo por primera vez, y el pájaro de arcilla detonante planeó hacer estallar esos replicadores de sí mismo lo antes posible. Pero para su sorpresa, descubrió que esas muestras suyas también habían hecho pequeños pájaros de arcilla explosiva como él y lanzó un ataque contra él. Al mirar a los pajaritos que disparó, la bandada de pájaros de la otra parte los hizo volar fácilmente. Deidara se dio cuenta de que esas falsificaciones eran realmente capaces de usar sus propios movimientos. Fue ante este kung fu ligeramente aturdido que los densos pájaros voladores volaron hacia Deidara y detonaron en su costado. En las continuas explosiones, la evidente vergüenza de Deidara, no esperaba enfrentar tal batalla en este momento. —¡Maldita sea! ¡Este es mi arte! —¡Bastardos! Miró al suelo, con las manos cruzadas sobre el pecho, observando en silencio a Sal Apoyo que estaba luchando contra el replicador. Levante directamente la mano para usarse un Clay Spider y atacar a Sal Apoyo. Pero esas arañas, antes de que pudieran llegar al lado de Sal Apoyo, fueron voladas por las arañas de arcilla hechas por los replicadores de Deidara. Deidara flotaba en el aire, tratando de deshacerse de los replicantes que lo seguían. Mientras pensaba rápidamente en contramedidas, gritó fuerte en su boca. —¡Maestro escorpión, apúrate y resuelve a ese tipo a tu lado, ven y ayúdame! Pero no hubo una respuesta directa, porque en este momento, la batalla entre escorpión y neutra estaba claramente a la baja. Deidara, que reconoció la realidad, también se dio cuenta de que, dado que estas muestras podían imitar sus propias operaciones y hacer los mismos movimientos, simplemente armarían un escándalo. Desata la más amplia gama de ataques, atrayendo a personas falsas para que aprendan mientras usan los ataques de los demás por sí mismos. Frente a un enemigo de este nivel, y hay otro Naruto debajo que no se ha unido a la batalla, ya no le importa la tarea de capturar vivo a Airo. Deidara se lanzó en el aire y rápidamente se acercó directamente por encima de la cabeza de Sal Apoyo, haciendo un amplio rango de C3-18. Originalmente pensó que esos replicadores lo seguirían para hacer C3 al mismo tiempo, pero la realidad es que esos problemas de copia no lograron esto. Y después de que C3 dejó su mano, un destello de Wangvo y Púrpura atravesó directamente a Deidara, junto con C3. El destello del vacío disparado por Sal Apoyo derritió instantáneamente la mitad del cuerpo de Deidara con un poder aterrador. Y C3, que también fue atravesado por el flash de Wangwan, explotó violentamente en el aire. Naruto simplemente levantó la mano ligeramente y usó el 80 y un vacío del camino Bound para aislar a los dos de la violenta explosión. Sal Apoyo sonrió y dijo, ese tipo en realidad piensa que no puedo entender su pensamiento cuidadoso. No es más que un tipo que usa poderes de demolición, quiere atraer replicantes y también señalar una amplia gama de trucos, es realmente ridículo, las personas que conocen la organización solo lo son hasta este punto. El escorpión luchando contra Neutra. No pude evitar mirar la violenta explosión en el aire. Después de experimentar el destello de Wangwan y la explosión causada por el C3 que lanzó, Deidara sobrevivió y cayó al suelo, pero ya estaba al final de la ballesta. La estructura que conecta la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo es solo una pequeña y delgada cantidad de tejido muscular, y los órganos internos han estado dispersos durante mucho tiempo. La sangre seguía brotando de su boca, casi bloqueándole la garganta. Maldita sea yo cómo puedes morir así. Deidara, quien abrió la boca en su pecho izquierdo, intentó meterle arcilla e intentó acabar con su vida liberándose cero self-explosión. Me pregunto por qué mis manos dejan de moverse, se mueven rápido, se mueven. Mientras Deidara sostenía la arcilla y no hacía más movimientos, Sal Apoyo ya se había acercado a su lado y miró su boca en el pecho. Es curioso, ¿es esta una bomba que también transformaste en bomba? Naruto preguntó, ¿qué le pasa? Simplemente mezclé ese jugo con una pequeña cantidad de poción de Superman, y aunque fue solo un poco, solo tomó un poco de tiempo para hacer efecto, ya ves, como ahora. Sal Apoyo ató el cuerpo de Deidara con sus tentáculos y le dijo a Naruto en el aire, creo que no debería haber ningún compañero que quiera cargar con su propio cuerpo, que es una bomba enorme. Naruto naturalmente estuvo de acuerdo con Sal Apoyo, asintió y dijo, es cierto que esta no es una buena opción, pero déjalo con vida primero, quiero más información sobre esa organización. Sal Apoyo llevó el cuerpo de Deidara a Naruto, quien seguía realizando el mismo conjunto de operaciones familiar, analizando cómo colgar la vida de Deidara y luego usando el camino de regreso para realizar el tratamiento más rentable. Sal Apoyo no pudo evitar quejarse al ver esta escena, realmente debería darte el título de salvar vidas y ayudar a los heridos. En este momento, Naruto miró a cierto ninja en la distancia que aún no había muerto y vio su rostro por todo su rostro. Una mirada horrorizada en su rostro, tratando de huir sin ser descubierto por Naruto y ellos. Naruto le dijo a Sal Apoyo, esos tipos que presenciaron lo que está pasando aquí. Tú te ocupas de ello. Cuando Sal Apoyo recibió la orden, simplemente chasqueó los dedos. Esos Deidara replicados, pilotados por los pájaros gigantes de arcilla detonantes, volaron uno tras otro, los ninjas supervivientes de Sandiden Villaje, usando arañas de arcilla, matándolos uno por uno. Naruto miró la escena frente a él y no pudo evitar suspirar. Es realmente conveniente. Para ser precisos, debería ser miembro de esta organización Xiao y sus medios son más convenientes. Corrigió Sal Apoyo. Sin embargo, si utilizas este método para eliminar testigos, la gente de Shajin Villaje aún te observará para conocer la existencia de los miembros de la organización. ¿Has descubierto cómo explicar este incidente? ¿No es así de simple? La invasión de la organización Xiao ha causado un gran daño a Shajin Villaje, y yo, como la sombra del viento, lo he repelido todo, como héroe de Shajin Villaje, nadie me cuestionará, ¿verdad? Sal Apoyo se rió. En otro campo de batalla anterior, Neutra miró al escorpión frente a él y dijo. Interesante presión espiritual, el cuerpo de este tipo tuyo no es de carne y hueso. El escorpión miró la ropa blanca en el cuerpo de Neutra y rápidamente pensó en la información en su cerebro. Era la misteriosa organización Temblades, los Temblades que mataron a la tercera generación de locaje en los disturbios de Konoha. El escorpión abrió mucho la boca y utilizó directamente las ocho ondas de Crimson Nedle, que fueron lanzadas desde su boca, como un aguijón tormentoso, hacia Neutra. Debido a las ocho ondas de Crimson Nedle, que pueden considerarse como un ataque físico, la armadura de chakra usada por Neutra no tuvo ningún efecto. Pero a pesar de esto, Neutra simplemente permaneció en su lugar, permitiendo que los aguijones atacaran su cuerpo. Incluso si a esos aguijones se les permitiera atacar, no había forma de penetrar las defensas de Neutra naesterel. Incluso dejar una sutil marca roja en la superficie de su piel no puede hacer esto. Tenía bastante confianza en la marioneta que creó, pero con un ataque tan total, Neutra en realidad no sufrió el más mínimo daño, lo que aún sorprendió al escorpión. Neutra simplemente se quedó allí y le instó. Date prisa, date prisa, déjame ver toda tu fuerza. Incluso si Neutra no lo hizo, el escorpión planeó continuar atacando, estiró la espina de la cola en la parte posterior de su cola y apuñaló a Neutra en su pecho indefenso. Esta vez el escorpión finalmente lo logró, dejando una pequeña cicatriz en el pecho de Neutra. Estaba un poco sorprendido, a través de este ataque, realmente sintió la dureza del cuerpo de Neutra, y le resultaba difícil imaginar que su cuerpo de carne y hueso tuviera tanta fuerza. Y Neutra también mostró una expresión de alivio. Oh, sí, finalmente me marcó, pero eso no es suficiente. Dijo Neutra, blandiendo directamente la guadaña en su mano y disparó una poderosa presión de espada, rompiendo en pedazos la cola del escorpión. Y fue en este instante que el efecto curativo de la regeneración a supervelocidad reparó por completo esa pequeña cicatriz. Por supuesto, el escorpión no se quedó quieto, y directamente aprovechó este tiempo para disparar el cañón ametrallador de su brazo derecho, del cual dispararon una gran cantidad de agujas venenosas para atacar a Neutra. Esta vez, un disparo tan poderoso de agujas venenosas a tan corta distancia, una pequeña cantidad de agujas venenosas atravesó con éxito la piel de Neutra. El resultado fue como esa pequeña cicatriz en el pecho, pero en un abrir y cerrar de ojos, la reparación de la carne expulsó las agujas venenosas una por una. Neutra caminó lentamente hacia el escorpión como un don nadie. El escorpión quedó muy sorprendido y pensó cómo podría ser. Está claro que ha sido atacado por el doble ataque de la espina de la cola y la aguja venenosa, porque la toxina parece no tener ningún efecto. Neutra también habló en ese momento. Este tipo no tiene otros medios además del veneno. Este nivel de toxina es mucho peor que la cantidad de nirvana y letalidad del científico loco en el infierno. A pesar de, el escorpión no podía entender lo que decía Neutra, qué querían decir los científicos letales y locos y dónde estaba el lugar llamado infierno. Pero puede comprender que ni siquiera sus propias toxinas parecen tener ningún efecto sobre él. Por tanto, el escorpión no va a conservar su fuerza. Neutra apareció detrás del escorpión con un anillo, acompañada de cuatro guadañas, un movimiento rápido como un huracán, y el cuerpo del escorpión instantáneamente se desintegró en partes, y una figura huyó ante él. Es realmente una carne terrible, debería decir que es realmente digna de las diez espadas. El escorpión habló. Era la primera vez que un oponente lo obligaba a hacer esto solo mediante la fuerza bruta. Neutra miró el cuerpo del escorpión y dijo a la ligera. Resulta que este es tu cuerpo. ¿Por qué, simplemente fantaseaste con que sería derrotado tan fácilmente? El rostro del escorpión tenía una expresión bastante confiada. Pero como el veneno no tiene ningún efecto en ti, déjate ver mis tesoros. En primer lugar, dediqué mucho esfuerzo a matarlo. Escorpión dijo que sacó un pergamino en su mano para convocar a un títere, era un títere masculino vestido de negro. Pero a Neutra no le importó, solo instó. Este tipo de cosas no importa. Date prisa y empieza a luchar. El escorpión controló al títere tres generaciones de sombras de viento, y su mano derecha se transformó en una espada gigante y corrió hacia Neutra. Neutra levantó la mano y blandió su guadaña para bloquear, y pudo sentir el poder de este ataque. El escorpión obviamente también esperaba que Neutra bloqueara el ataque, por lo que operó el títere tres generaciones swing shadow para levantar su mano izquierda y convocó mil brazos del hechizo del mecanismo. Disparó a Neutra mientras intentaba atacar, tratando de restringirlo y atarlo con este movimiento. Pero ante un ataque tan débil, Neutra no se molestó en esquivarlo. Levanta la guadaña y prepárate para cortar la presión de la espada, cortando por completo estas molestas manitas desde la raíz. El escorpión continuó abriéndose y el mecanismo escondido en estas pequeñas manos disparó una niebla venenosa altamente letal que envolvió por completo a Neutra. Pero tal intento fue inútil después de todo, y Neutra se quejó. Por favor, he dicho claramente que tu nivel de veneno no tiene sentido para mí, no pierdas más tiempo. En realidad, el escorpión es sólo para verificar si la otra parte es posible, y la capacidad de ser inmune a las toxinas en un corto periodo de tiempo es sólo un corto periodo de tiempo. Pero el resultado ya está frente a él y sólo puede aceptar este resultado. Los manipulados por el escorpión quedaron esparcidos por el cuerpo de Neutra, e innumerables brazos dispararon innumerables sufrimientos a una distancia casi nula. Al momento siguiente, Neutra cruzó las manos y blandió la presión de la espada, y la presión de la espada en forma de X cortó directamente todos esos brazos, y el escorpión sólo pudo manipular al títere tres generaciones de sombras de viento para evitar temporalmente el borde. Una pequeña cantidad de amargura atravesó la piel de Neutra y luego, debido a la super velocidad de regeneración, uno por uno cayeron al suelo, emitiendo un sonido nítido. Obviamente, sabiendo que tengo tal capacidad de defensa y recuperación, ¿puedo detener este ataque débil parecido a una picadura de mosquito? Se quejó Neutra mientras miraba al escorpión. El escorpión murmuró. No esperaba que fuera tan pronto el momento de usar esa cosa. Él, el títere de tres generaciones de sombras de viento que controlaba abrió la boca y escupió innumerables arenas negras, provocando directamente lluvias de arena de hierro. La densa arena de hierro, como balas, se derramaba locamente sobre el cuerpo de Neutra, haciendo constantemente un fuerte estallido. Después de todo, este nivel de ataque todavía es difícil causar daño objetivo a Neutra, y la armadura chakra lo resiste casi por completo. El escorpión también aprovechó la brecha cuando Neutra arrogantemente no se defendió, mezclada con agujas gigantes de arena de hierro en la lluvia de arena de hierro. Siete agujas gigantes de hierro y arena dispararon a Neutra desde todos los ángulos. El ataque de esta magnitud de la aguja gigante de arena de hierro atravesó con éxito la armadura de chakra, causando a Neutra una pequeña cantidad de daño. Efectivamente, tienes cosas extrañas en ti, tienes cierta capacidad de defensa contra el ninjutsui, después de todo, no hay forma de resolverte con este nivel de ataque, así que prueba esto. El escorpión controla las tres generaciones de sombras de viento de la marioneta, reuniendo rápidamente arena de hierro para formar una enorme pirámide triangular de arena y hierro y un cuboide de arena y hierro. Fue en ese momento que un gran rugido llegó desde la distancia, lo que hizo que el escorpión no pudiera evitar mirar hacia atrás, y con su comprensión de su compañero, fue el movimiento de Deidara. Pero estaba claro que ese ataque no se llevó a Naruto y Salapoyo, y vio desde la distancia que Salapoyo se llevó el cuerpo gravemente herido de Deidara. De hecho, el corazón del escorpión también estaba apretado y un rastro de retirada germinó en su corazón. Solo estos dos tipos que dispararon, la fuerza es extraordinaria. Si los dos restantes vinieran a sediarlo juntos, era muy probable que realmente sufriera daños aquí, al igual que Deidara. Oye, ¿todavía te preocupas por los demás? Neutra se volvió hacia el escorpión y blandió su guadaña. El escorpión movilizó inmediatamente el cuboide de hierro y arena para defenderse, reduciendo más poder de ataque. Pero todavía estaba herido y la mayor parte del disfraz de Xiao resultó dañado, dejando al descubierto el cuerpo del títere debajo. Al mismo tiempo, aprovechando esta oportunidad, el escorpión controló la pirámide triangular de hierro y arena y lanzó un ataque furtivo contra Neutra desde la retaguardia. El poderoso impacto finalmente provocó una gran herida en la espalda de Neutra, de la quemó sangre. Parece que tu defensa no es invencible. Escorpión habló. Por favor, una lesión de esta magnitud también puede contarse como lesión. ¿Vale la pena tu placer? Se burló Neutra. No, simplemente entra en tu interior, ley del reino arena y hierro. Con la fuerte bebida del escorpión, la pirámide triangular de hierro y arena que atravesó el cuerpo de Neutra y el cuboide de hierro y arena que fue cortado frente al cuerpo de Neutra, instantáneamente se dividieron en innumerables ramas de hierro, como árboles que se dividen, dando a luz a innumerables brotes y llevando a cabo ataques intensivos. De repente, volaron innumerables humo y polvo, y el escorpión estaba seguro de que a través de este movimiento podría derrotar con éxito a Neutra. Debido a la pirámide triangular de arena y hierro, se vertió directamente en el cuerpo de Neutra, dividiendo ramas de hierro desde el interior para atacar. El destello del guangvoide amarillo se disparó, bombardeando directamente a los títeres de las tres generaciones de sombras del viento hasta su extinción. Neutra salió lentamente del humo y rompió las ramas de hierro que atravesaban su cuerpo. Dijo a la ligera. Ya dije que este nivel de ataque débil no tiene ningún efecto en mí, muchacho, la memoria es realmente pobre. El escorpión lo miró, y Neutra, que estaba insertado en su cuerpo por las delgadas ramas generadas por la arena de hierro, era como un erizo, y aún podía hablar con facilidad y moverse libremente. Sintió un rastro de miedo, pero al momento siguiente ese miedo llegó al extremo. Fue porque había presenciado con sus propios ojos que Neutra fue atacado profundamente hasta ese punto, y su cuerpo todavía se estaba regenerando a gran velocidad. Ya no podía entender esta irracional habilidad regenerativa, y el escorpión no pudo evitar hablar. ¿Qué clase de monstruo eres? Salapoyo le preguntó a Naruto. ¿Cómo necesitas que vaya? ¿Ayudar a neutralizar a ese tipo? Naruto sacudió la cabeza y dijo. No es necesario, es difícil encontrar un oponente que todavía sea fuerte, será mejor que lo dejes disfrutar, todavía tenemos más tiempo en este momento. Salapoyo se rió entre dientes. Neitra, este tipo. Está provocando completamente al oponente, una batalla que se puede resolver rápidamente. Después de una pausa, continuó. Sin embargo, ese tipo es realmente lamentable, el oponente es Neutra, y el ataque del mismo nivel que todos los demás ya ha funcionado de todos modos. El escorpión utilizó la técnica secreta roja y el ejercicio de las 100 máquinas, y 103 vestidos de rojo flotaron en el aire. Le dijo a Neutra. De hecho, es la primera vez que tu irracional capacidad regenerativa me obliga a hacer esto, y de hecho quiero usar la técnica definitiva para tratar contigo, así que déjate ver bien. Antes de que el escorpión terminara de hablar, la expresión de decepción en el rostro de Neutra se desbordó y una vez más hizo un destello de jugar con el rey. Bajo la liberación continua, el destello de luz de One Void giró sin sentido entre los 100 títeres, y sólo tomó unas pocas respiraciones para destruir todos los títeres. La desesperación, que es una desesperación que se desborda desde lo más profundo del alma. El escorpión hizo todo lo posible para someter a Neutra, y esta fue la primera vez que sintió una desesperación tan profunda. Y Neutra también quiso darle la vuelta al escorpión, y una mano penetró en su pecho, agarrando el verdadero núcleo del escorpión. Neutra dijo a la ligera. Es realmente aburrido, he perdido interés en ti y el tipo con la ayuda de fuerzas externas es realmente muy aburrido. Dicho. Luego aplastó el núcleo del escorpión. La razón por la que Neutra pudo encontrar la debilidad del escorpión tan rápidamente fue a través de la percepción de presión espiritual, después de todo, su cuerpo de títeres no tuvo tal reacción. La presión espiritual acumulada en el cofre parecía decir, ven y ataca aquí, ese es el punto. Neutra agarró el puñado de fragmentos del núcleo, regresó al lado de Salapoyo y Naruto y dijo. Este tipo se ha transformado en una marioneta y se estima que su cuerpo no será utilizado. De ese núcleo, Naruto recogió el alma del escorpión y habló. Ay, es realmente desafortunado, aunque los miembros de las dos organizaciones Xiao son muy fuertes, ambos son cuerpos tan extraños que no pueden usarse como contenedor para artes psíquicas. En absoluto. Salapoyo también habló. Contando a los dos que conociste antes, actualmente hay cuatro miembros conocidos de la organización Xiao, y dos de ellos están rotos en nuestras manos, realmente me pregunto cuántos de ellos hay. Naruto pensó por un momento y habló. No importa cuántas personas, pero desde el nivel promedio que desempeñan, el nivel es bastante alto y no debería haber demasiada gente. Audiencia. Que el nivel era bastante alto, neutra dijo con desdén. De verdad, ¿cuándo habrá un oponente más fuerte? Naruto lo tranquilizó. No te preocupes, después de todo, este mundo tiene ninjutsu como el renacimiento de la tierra, y cuando lo obtenga, estará bien convocar al ninja más fuerte de este mundo para que luche contra ti. Sal. Apolo, que había levantado su estado de espada, se empujó las gafas y sonrió. De un lado hay un hombre muerto convocado del infierno, y del otro lado hay un hombre muerto convocado del renacimiento del suelo inmundo, y realmente no hay ninguna persona viva en esta batalla. La vida y la muerte son sólo un estado, mientras el alma no muera, no es una muerte real. Dijo Naruto a la ligera, quitando el alma preservada, pero también podemos hacerlo para dar una muerte real, no. Al mismo tiempo, en un rincón escondido de Konoha, Danzo miró al joven que estaba arrodillado frente a él y habló. Ya dejé claro el problema y la próxima vez me asignarán la clase de Kakashi. El joven no respondió, simplemente bajó la cabeza y escuchó en silencio. Danzo hizo una pausa y continuó. Eres bastante fuerte entre tus compañeros y admiro tus excelentes habilidades de dibujo, pero el objetivo de esta misión, Naruto Uzumaki, es muy especial, es mejor no entrar en conflicto con él, ese no es un oponente para ti. Puedes lidiar, tu tarea es reunir su inteligencia tanto como sea posible. Desde ahora hasta el final de la misión, tu nombre será Sai. El joven frente al grupo escondido levantó la cabeza y repitió con una sonrisa en su rostro lo que el grupo acababa de decir. Mi nombre es. Sai Danzo miró la expresión de Sai y dijo con cierto disgusto. Frente a mí, no pongas esa expresión falsa. Sasui lentamente dejó a un lado su falsa sonrisa y le explicó a Danzo. Lo siento, el libro dice que el primer paso para ganarse la confianza de la otra parte es poner una cara sonriente. Estoy practicando ahora, después de todo, puedo tener una buena sonrisa. Manera de hacer una expresión sin problemas. El doble Naruto durmió y se despertó temprano en la mañana. Planeaba irse oye ir nuevamente a la oficina de Okage para hablar con Tsunade en detalle. Pero nada más salir de casa, antes de poder ir muy lejos, ya se encontró con un conocido. ¿No es Naruto, te despertaste? Shikamaru saludó a Naruto con sorpresa, sus ojos mirando de arriba abajo el cuerpo de Naruto. Naruto. Temari por su parte estaba obviamente atónita, este nombre le resultaba muy familiar. Pero pronto recordó la escena en la que fue aplastada por los dientes durante el examen ninja de la escuela secundaria, la bestia con cola y rai ludo. Y la escena grabada en lo más profundo del alma, la escena donde su hermano menor Kankuro y su maestra Maki mueren a manos de Naruto. Pensando en esto, un miedo brotó desde lo más profundo de su alma y la envolvió, y frente a la fuerza absoluta de Naruto, no pudo plantear ningún pensamiento de resistencia en absoluto. Las manos de Temari cruzadas frente a su pecho no pudieron evitar apretarse. Aunque Temari había hecho todo lo posible por controlar su expresión, sin querer que Shikamaru y Naruto a su lado lo notaran, el doble Naruto aún captó con entusiasmo este cambio. Naruto lanzó una mirada significativa a Keiju. Señalando a Temaru, le preguntó a Shikamaru. La recuerdo, ¿no es ella una ninja en sandí de envillaje? ¿Por qué está aquí? ¿Has dormido demasiado? Es hora del examen chinín y ella fue enviada a ayudar desde sandí de envillaje. Explicó Shikamaru. Naruto pensó por un momento y preguntó. Entonces ese es el caso, es hora del examen chinín nuevamente, no debería volver a suceder en los últimos años, la gran píldora de la serpiente y sandí de envillaje atacaron Konoha en ese entonces, ¿verdad? Dijo Naruto, mirando la reacción de Temari, pero la otra parte claramente todavía tenía miedo y no había escuchado de qué estaban hablando. No, ¿cómo puede suceder ese tipo de cosas con frecuencia? Y ahora Shajin Villaje no tiene ese tipo de relación con nosotros. Se quejó Shikamaru. El doble Naruto pensó en ello, en este momento, el cuerpo debería haber comenzado a matar en sandí de envillaje, así que habló. También se dice que creo que no tengo ninguna posibilidad de hacer este tipo de cosas en el sandí de envillaje. Pueblo escondido. Shikamaru no entendió el verdadero significado de las palabras del hombre famoso, pero lo entendió como el hecho de que el poder de combate actual de Shajin Villaje no era suficiente para hacer algo como invadir Konoha. Shikamaru habló de nuevo. Escuché todo sobre ti al principio, en realidad estás solo, en el proceso de perseguir a Sasuke, después de experimentar muchas batallas, te atreves a ir solo a las afueras de Shajin Villaje para realizar tal S. Misión de clase, que es bastante exagerada. Él. El doble Naruto simplemente se rascó la cabeza y dijo. No hay manera, después de todo, la misión de retomar a Sasuke ha fallado, no siempre puedo regresar a la aldea así y resolver una misión de clase S para compensar. Mis errores. Shikamaru no pudo evitar quejarse. ¿Saben ustedes que han estado desaparecidos por tanto tiempo? Todos están preocupados por ustedes. Todavía había algunas voces discordantes en la aldea al principio. Creo que también fueron con la gran serpiente. Píldora, e incluso pensar que aprovechaste directamente esta oportunidad para convertirte en un rebelde y abandonar la aldea, y el Okage-sama que te envió también estaba bajo mucha presión. No lo esperaba ni lo esperaba. Dragon Vein esa cosa realmente puede. Espacio-tiempo inverso. Además. El espacio-tiempo retorcido es en realidad así de grande. Fluctuaciones del tiempo. De hecho, en lo que a mí respecta, esa misión es solo de un día. No esperaba volver y pasaron tres años en un abrir y cerrar de ojos. Es como si me fuera. Un viaje al cielo. Volver a la Tierra. Con el pasar del tiempo. Debido a que esta misión en sí fue confiada por la aldea de Suna y de Akonoya, incluso si Temari estaba al lado de los dos, el doble Naruto y Shikamaru no tuvieron escrúpulos y hablaron directa y generosamente sobre estas cosas. En ese momento, de repente desde el techo lateral, tres personas corrieron hacia las tres personas, similares a criaturas parecidas a leones dibujadas con un pincel. El doble Naruto miró al león que corría hacia él, pensando en cómo lidiar con tal situación. Al atacarlo en la aldea a plena luz del día, por el momento no podía decir si la otra parte era una provocación o una prueba de su fuerza. Shikamaru fue el primero en reaccionar, utilizando directamente la imitación de sombras, con la intención de controlar a los tres leones. Shikamaru le gritó a Naruto junto a él al mismo tiempo. Yo estoy a cargo de controlar a esos tipos, tú ve y dales un golpe fatal. El, el doble Naruto pensó por un momento, no rechazó el plan e inmediatamente comenzó a cantar el camino fantasma en su boca. Lo desembarco del rey. Máscaras de carne y hueso, todo lo que agita sus alas, lo que lleva el nombre de humanidad. Calor abrasador y caos, al otro lado del mar hacia el sur, da un paso adelante. Camino roto no. 31 camión rojo. No hay forma de que lo llame a existir como un doppelganger, por lo que incluye el uso de la presión espiritual y el camino fantasma, o salva tanto como sea posible y libera el camino fantasma en pleno canto, lo que no solo asegura el poder del camino fantasma. Sí mismo, pero también reduce el consumo el mínimo, que es la mejor manera de atacar a Naruto el doble. El cañón rojo que Naruto cantó en su totalidad golpeó instantáneamente a una de las criaturas parecidas a leones, y la violenta explosión aplastó a las dos criaturas parecidas a leones circundantes. Da la casualidad de que en este momento no hay mucha gente en esta calle, de lo contrario una batalla así provocará muchos disturbios. Naruto y Shikamaru miraron en la dirección de donde venían las criaturas parecidas a leones, convocando al culpable del ataque de estas criaturas parecidas a leones, y se sentaron en silencio en el techo no muy lejos, sosteniendo un pergamino en una mano y otro en la otra. El otro, sonriendo y mirándolos a los dos. Izazui rápidamente agitó su bolígrafo sobre el lienzo, una vez más usando la pseudopintura ninjú superbeast, y toda una clase de criaturas leones rugieron y galoparon hacia Naruto y Shikamaru. Esta vez, el control directo de la sombra por parte de Shikamaru mató a tres de las criaturas parecidas a leones. Naruto, el doble que observó esta escena, tuvo un nuevo análisis de la fuerza de la criatura parecida a un león y ya no usó el ónido, pero sacó el cuchillo cortante que tenía en la cintura para lidiar con él. Con su magnífica habilidad con la espada, mató a las tres criaturas parecidas a leones una por una. Aunque se dice que es asesinado uno por uno, el intervalo de tiempo entre sus muertes continuas no excede unos pocos segundos, por lo que casi mata a tres criaturas parecidas a leones al mismo tiempo. El doble Naruto también lo pensó detenidamente en este momento. Ya sea que la otra parte estuviera provocando o probándose a sí mismo, necesitaba mostrar la misma actitud que antes. Maldita sea, la frente de ese tipo es un ninja de Konoha, pero ¿por qué nos atacó de repente? Realmente debería ser arrestado y luego interrogado por las tropas de interrogatorio. Dijo Shikamaru con el ceño fruncido. Mirando a Sai sentado en el techo, el doble Naruto directamente levantó la mano y soltó los 6200 escalones de la barandilla. Innumerables barras de luz dispararon a Sai en el techo, y Sasui miró las barras de luz que venían rápidamente, porque nunca había visto este tipo de ninjutsu, por lo que estaba un poco abrumado. Cuando Sasui reaccionó rápidamente, las varillas de luz de esas barandillas de 100 escalones rápidamente se partieron en el aire, y ya lo habían golpeado sin que él se diera cuenta. Pero lo que dejó muy desconcertado a Sasui fue que la parte golpeada por la barra de luz no sintió el más mínimo dolor, pero sintió que la posición era particularmente pesada y de repente se volvió difícil moverse. Uno, dos, tres, hasta que las extremidades de Sasui estuvieron completamente llenas de varillas de luz, perdió su movilidad. Incluso el bolígrafo y el pergamino en su mano ya no podían sostenerlo, y en ese momento Naruto ya se había acercado a él, el cuchillo cortante apuntaba a su garganta, la espada atravesó la piel de Sai y la sangre corría por su cuello. Doppelganger Naruto habló. ¿Tienes algo que decir? Si no, puedes estar listo para morir. Shikamaru rápidamente detuvo a Naruto cuando escuchó esto y lo persuadió. Espera, aunque nos atacó, después de todo sigue siendo un ninja de Konoha y no puede matar gente así. Sasui, por otro lado, sonrió, miró a Naruto y dijo. Realmente eres muy especial, Naruto Uzumaki. Él, el doble, naturalmente, vio la valentía de Sai y sintió que la otra parte tenía una manera de escapar de aquí nueve de cada diez veces, razón por la cual actuó tan relajado. Pero el doble Naruto, naturalmente, no se acostumbró y apuñaló directamente en el hombro derecho de Sasui, y Sasui obviamente no esperaba que el doble Naruto atacara repentinamente en este momento. Sasui usó la técnica del sustituto de tinta para intercambiar la super bestia que había sido colocada en la distancia, y el doble Naruto destrozó a la super bestia de una patada. Temari, como ninja de arena, naturalmente observó desde el margen y no se unió a la batalla entre el doble Naruto y Shikamaru. Shikamaru simplemente murmuró. ¿Quién diablos es ese tipo? No lo recordaba en absoluto, pero lamentablemente lo dejé escapar. En ese momento, I también vino desde la distancia, miró a las dos personas en el techo y dijo. Shikamaru, ¿qué estás haciendo en el techo? Luan le explicó a Ino. Acabo de conocer a un tipo problemático que de repente nos atacó. El doble de Naruto miró hacia atrás, después de tres años, Ino había terminado de convertirse en una belleza. La cola de caballo larga, vistiendo un top corto sin mangas de color morado y una falda corta, dejando al descubierto un par de hermosas piernas claras y esbeltas, y la línea del chaleco en el abdomen, pero lo más atractivo son las ondas turbulentas en su pecho, que sobresale la parte superior de una curva seductora. Ino también notó a Naruto junto a Shikamaru y gritó sorprendida. ¿Es Naruto? ¿De verdad te has despertado? Él. Los dobles Naruto y Shikamaru, sin encontrar más rastros de Sai, también cayeron del techo y llegaron al lado de Ino. El doble Naruto le explicó a Ino. Acabo de despertarme en los últimos dos días. Ino le entregó las flores que tenía en la mano al doble Naruto, quien preguntó de manera extraña. ¿Para qué son estas flores para mí? Ino explicó. Originalmente, planeaba visitarte en el hospital hoy, pero ahora que estás despierto, no es necesario que vaya, y realmente no te he visto en mucho tiempo. Audiencia. Después de esto, Naruto también sabía que Ino era una de las repartidoras de flores en la sala. Después de algunas bromas, el doble Naruto se separó de Shikamaru y de ellos. Del lado de Naruto, los tres llevaron a Deidara y a ir a una cueva escondida. Salapoyo bajó a los dos y les inyectó dos inyecciones en el cuello. Naruto preguntó. ¿Entonces eso los hará hablar obedientemente? Salapoyo se empujó las gafas y respondió. El principio es un poco complicado de explicar, pero el efecto es lo que piensas y ellos responderán obedientemente. Fue en este momento que yo a ilugó, que estaba delirando y tenía cambios obvios en mi cuerpo. Parece que la cosa en su cuerpo, al sentir la situación del anfitrión, parece estar un poco emocionada, me ocuparé de ello. Dijo Naruto, y puso su mano sobre la cabeza de Miyairo, y el espíritu entró en el mundo espiritual de Miyairo. En el mundo interior vacío, Naruto vio al enorme Moritsuru parado allí. Moritsuru le rugió fuertemente a Naruto, maldita sea, ¿quién eres? Naruto miró a Moritsuru y dijo a la ligera, no importa quién soy. Lo importante es que tu vida ahora está en mis manos. Dado que Naruto ahora apareció frente a Moritsuru en la postura original de Diez Hojas, el Murume no sabía que él era Naruto. Y en la batalla de ahora, Naruto no ha disparado de principio a fin, por lo que no conoce la fuerza de Naruto. La aparición de Naruto, la única oportunidad fue cuando disparó a tres generaciones de Okage a Peiviki durante el tercer examen del examen ninja de la escuela secundaria. En ese momento, Shuzuru estaba siendo golpeado por Tohote, por lo que no tuvo oportunidad de confirmar la situación cuando Naruto atacó. Lanzó decisivamente un ataque contra Naruto, y las enormes garras usaron todas sus fuerzas para disparar rápida y violentamente a Naruto. Sin embargo, Naruto solo levantó la mano ligeramente y recibió este ataque de Moritsuru con las ocho reprimendas de Binding Road. Shuzuru se contuvo por completo. No esperaba estar en un espacio tan espiritual. ¿Puede la otra parte todavía tener este tipo de fuerza? ¿Aún estás un poco confundido acerca de lo que estaba pasando con Naruto? Chico, ¿qué está pasando? Shoui realmente no pudo evitarlo y preguntó. Naruto habló con una voz extremadamente fría. Odio que me menosprecien. Naruto agitó la mano y los 75 pilares de hierro se rompieron, y los 5 enormes pilares de hierro se estrellaron contra la cabeza y las extremidades del guardia, presionando su cabeza contra el suelo e incapaz de moverse. Comparado con estar enojado porque estaba bajo control, la primera reacción de Shuzuru fue sorpresa. No podía imaginar que este ser humano, solo con su poder espiritual aquí, pudiera reprimirse fácilmente. ¿Qué diablos es este tipo tuyo? ¿Cómo pueden los humanos tener un poder espiritual tan poderoso? Ante la pregunta de espera, Naruto negó con la cabeza y levantó la mano para golpear otro camino roto. 54 Waste Ian. Las llamas en forma de disco se dispararon directamente al brazo izquierdo bloqueado de Shuzuru. Al instante las llamas ardieron, envolviendo su brazo izquierdo hasta que finalmente se extinguió por completo. Ah, ah, ah. La dolorosa voz de Shoué resonó por todo el espacio. Dije, solo te informo que tu vida ahora está en mis manos, ríndete o muere. Tú, es una pena, no es la respuesta que quiero. Dijo Naruto mientras golpeaba a otros 54 paramos, esta vez con su brazo derecho. Moritzuru gruñó de dolor, con los ojos fijos en Naruto. Me estás extrañando. ¿Cómo es más difícil de adaptar que el 9 colas? Evidentemente solo hay una cola. Al escuchar esto, Shoué se sorprendió un poco, abrió la boca y preguntó. ¿Qué 9 colas? ¿Estás hablando de ese tipo de 9 colas, que también está en tus manos? Naruto no se apresuró a atacar esta vez, y si continuaba, cortaría a Moritzuru en un vaso sin extremidades. Sí, las 9 colas también están en mis manos. Naruto chasqueó los dedos y proyectó la imagen de su mundo interior. Shouzuru miró al de 9 colas que estaba controlado por la tira de tela blanca, e incluso dejó que Ulquiorra se sentara encima de su cabeza, y por un momento se mostró un poco incrédulo. Shouzuru no podía imaginar por lo que había pasado el arrogante chico de 9 colas para convertirse en un dócil cachorro. ¿Cómo, estás dispuesto a cooperar ahora? Preguntó Naruto a la ligera. Aunque Shoué no respondió, fue equivalente a quiesencia. Los cambios en el cuerpo del mundo exterior también se han detenido, y Naruto también ha abandonado este espacio espiritual. Al ver a Naruto reabrir los ojos, Salapoyo preguntó. ¿Ya lo solucionaste? Naruto asintió levemente. Está hecho por el momento, adelante. El primero es Hilo Pro. Salapoyo hizo muchas preguntas desde la perspectiva del gobierno del país, incluidas sus principales relaciones en la actualidad y el contenido relacionado con su trabajo portuario. La meticulosa pregunta se debe también a la experiencia adquirida por Salapoyo en el país de las olas, que gobernó durante tres años. Si todavía faltan piezas, tiene la intención de matar directamente a las personas relevantes en ese momento y resolver el problema físicamente. Naruto y Neutra esperaron en silencio al margen. Naruto miró a Deidara, de rostro pálido y aspecto aburrido, y preguntó. ¿Cuántos miembros de la organización hay ahora? Deidara respondió con voz rígida. 9. Naruto asintió levemente cuando escuchó esto, que era similar a lo que esperaba, por lo que continuó preguntando. La siguiente pregunta, una organización de nueve personas en total, envió a dos personas para averiguar qué quiere hacer Hilo. Necesitamos recuperar la fuerza del pilar humano y sellar la grúa en su cuerpo para reunir a las bestias de nueve colas y lograr el plan. Dijo Deidara, la sangre en la comisura de su boca seguía quedando, y el aura de toda la persona se volvió cada vez más débil, y finalmente cayó. El seño de Naruto se frunció, después de todo, Salapoyo pesaba demasiado en ese momento. Con una simple respuesta, no hay forma de colgar la vida de la otra parte, y actualmente no tiene un cuchillo en la mano para recibir tratamiento. Pero en lo que respecta a la situación actual, Naruto no tiene la intención de desperdiciar la oportunidad del tratamiento por el momento. Después de todo, el proceso requerido para fortalecer el cuchillo cortante es todavía relativamente largo y se eligen cuchillos cortantes más funcionales. Ahora bien, en esta situación, se estima que, como máximo, responder una pregunta sencilla es el límite. Naruto extendió la mano y una vez más usó la respuesta de Deidara, añadiéndole un poco de vida, mientras preguntaba. ¿A dónde me llevarás, Hiro, después de capturarlo? Deidara abrió un poco la boca con dificultad y respondió. Lo llevaremos a la fortaleza secreta en dirección noroeste, donde hay una roca modo de sello. Salapoyo extendió las manos y dijo. No tengo la culpa, el destello de Wanwan evitó el punto, resultó gravemente herido debido a su propia explosión que siguió. Naruto sacó su cuchillo y lo apuñaló en el corazón de Deidara, cosechando su alma. Olvídalo, no importa, como ya preguntaste dónde está su fortaleza, debe haber una persona viva allí que pueda responder nuestras preguntas, vámonos. Toma a estos dos tipos y vea dónde dicen que se van a encontrar. Salapoyo preguntó con cierta sorpresa. ¿En realidad quieres tomar el objetivo de su misión, no se envía esto directamente a la puerta? ¿No te preocupa que las siete personas restantes estén todas allí? No es nada, no es un gran problema, si realmente se quedan cerca, el movimiento de la batalla en este momento debería haber llegado, e incluso si realmente nos enfrentamos a siete personas, es posible que no tengamos el poder para luchar en absoluto. Respondió Naruto con confianza. En la cueva donde se había acordado unirse a Deidara para sacar la grúa del cuerpo de Airo, el fantasma de Paine caminaba en la oscuridad. No sé por qué, obviamente no ha pasado mucho tiempo, pero un rastro de inquietud ha surgido en su corazón. Convocó la apertura absoluta y dijo. Si usas tu cuerpo, ve y observa la situación afuera, solo usa el que tenga la visión más grande para ver a Deidara, ¿han regresado? ¿No queda todavía una cierta distancia desde la hora señalada? Preguntó G. Paine habló. Siento un ligero cambio y es posible que no pueda continuar según lo planeado. Según el acuerdo de Paine, use el cuerpo para investigar desde la distancia fuera de esta cueva. Mientras miraba a su alrededor, vio fácilmente a Naruto y Saapoyo, que sostenía el cadáver de Deidara a su lado, y a Neutra, que sostenía a Airo. Incluso Eijue no pudo evitar quedarse un poco atónito cuando vio esta escena, miró la ropa de las tres personas y se dio cuenta de que la otra parte era un diez espadas. E inmediatamente regresó a la cueva y le dijo a Paine, Deidara y Renzuli se acercan aquí. Pero las palabras no se detienen. Paine vio la vacilación de la otra parte y dijo, continúe. Pero Deidara, parece que la mitad de su cuerpo se ha perdido después de haber sido gravemente herido, y no puede juzgar si todavía está vivo o vivo, y la situación del pilar de fuerza de esa persona es similar al estado de Deidara. Absolutamente dicho lentamente. ¿Quién es la otra parte y cuántos hay? Paine preguntó secamente. Jue respondió con seriedad. La otra parte ve que el disfraz tiene diez espadas y que hay tres personas y, en la superficie, no han sufrido ningún daño. El seño de Paine se frunció, no esperaba que en realidad fueran los diez espadas, después de matar a las tres generaciones de locaje, desaparecieron por tanto tiempo y, de hecho, aparecieron de nuevo. Paine una vez más usó la técnica Slide y Yushion para convocar a los miembros restantes de Xiao aquí. Cuando todos llegaron, él habló. Ahora hay una situación que necesito informarles. Él. Los miembros del nicho escucharon en silencio las palabras de Paine. Deidara parece haber sido atacado por los diez espadas, y ahora se desconocen su vida y su muerte, y también se desconoce el paradero del escorpión, y los tres miembros de los diez espadas se acercan aquí, no lejos de la cueva, y la fuerza del pilar humano también está en sus manos. Diez espadas. La reacción de los miembros de Xiao varió. El hurón fue el primero en preguntar. ¿Cómo son esas tres diez espadas? Uno de ellos es de cabello rosado, y el tipo que parece tener un estatus relativamente alto es un hombre con cabello negro corto y un hombre delgado con cabello largo y negro a un lado. La caballa fantasma al lado también habló. ¿Pelo rosado no debería ser el chico que conocimos en las afueras de Conoavillaje en ese momento? El cabello negro corto suena como el mismo chico en ese momento, pero parece que no tengo una impresión del largo cabello negro, en ese momento que nos conocimos debería ser un tipo alto, lleno de músculos y muy fuerte y corpulento. Paine. También le confirmó a la comadreja. ¿Es como lo que dijo la caballa fantasma? Sí, de hecho, como dijo, cuando estábamos fuera de Conoavillaje, con dos de los diez espadas más uno que no apareció aquí, y los otros diez espadas golpearon una cara, todavía recuerdo la opresión que dieron. Eso significa que cuando se conocieron, la otra parte no tenía intención de hacer ningún movimiento, ¿verdad? Paine reflexionó por un momento, confirmando a los hurones. El hurón meneó levemente la cabeza. En ese momento, no sentí la hostilidad de la otra parte ni la intención de hacerlo. Paine no pudo entender por un momento por qué la otra parte atacó repentinamente a Deidara y, según la descripción, el escorpión pudo haber muerto. Y siento que las tres personas del otro lado en la descripción todavía tienen el poder de personas cuyas vidas y muertes se desconocen, y ya es muy revelador que los tres estén ilesos en tal situación de batalla. En lugar de hacer un movimiento precipitado, Paine quiere intentar negociar con la otra parte, descubrir por qué la otra parte lo hace y elegir atacar con su propio lado, es una declaración frontal de guerra. Pensando en esto, Paine abrió la boca y preguntó, ahora no puedo entender las intenciones de la otra parte, y los materiales de casting que preparé aquí solo pueden usar esa técnica en dos personas, ¿cuál de ustedes está dispuesto a ir? El hurón preguntó, ¿qué vas a hacer? ¿Luchar o negociar? Priorice la negociación, descubra qué quiere hacer la otra parte, ya que pueden deshacerse de Deidara, entonces es probable que el escorpión sea feroz, bajo tal premisa, la otra parte todavía tiene tres personas, si ustedes dos pelean, lo hará todavía estoy un poco reacio, después de todo, es un oponente de este nivel. Paine dijo lentamente, la caballa fantasma se ofreció como voluntaria y dijo, iré, yo también tuve una relación al principio, la otra parte debería dar un poco de cara para hablar, no. Itachi pensó por un momento, si fuera la técnica de giro de elefante de Paine, podría ser la única oportunidad de probar las 10 espadas en batalla sin garantizar su propia seguridad. Estaba bastante preocupado por la fuerza de los 10 espadas, después de todo, fue en el examen ninja medio y mató a los 10 espadas de las 3 generaciones de locaje. Déjame ir. Dijo el hurón lentamente. Paine pensó por un momento, asintió levemente y dijo, de hecho, la caballa fantasma en Xiaoson Chakra, también es una de las mejores existencias, bastante adecuada para usar esa técnica, esta vez todavía solo uso el 30% de tu chakra, todo está basado principalmente en la negociación y la tentación, no fuerces la batalla, no sabemos nada sobre ellos. Él, la caballa fantasma y el hurón asintieron al mismo tiempo y, naturalmente, entendieron que la fuerza de las 10 espadas de la otra parte no podía subestimarse. Sin mencionar que la otra parte ganó 3 generaciones de locaje en el examen Sonkning, incluso ahora es probable que Deidara y Escorpión hayan muerto en sus manos, lo cual es suficiente para explicar el problema. Mientras caminaba, Naruto claramente sintió que algo andaba mal y una leve reacción de presión cero no estaba muy lejos. Normalmente hablando, este tipo de reacción de presión espiritual no debería ocurrir, por lo que Naruto no dijo una palabra y directamente levantó la mano para disparar un cañón rojo. El lugar donde me detuve fueron los pocos bosques. El cañón rojo de Naruto explotó en el bosque, provocando una llama furiosa. Neutra preguntó, ¿Cómo, enemigo? Hay un sentimiento especial, parece que alguien nos está mirando y observando, debería ser el chico de la organización Xiao, entonces demuestra que no estamos equivocados, deberíamos estar por delante. Según la confesión de Deidara, Naruto y los tres fueron a la fortaleza de Sho, pero en el camino, las figuras de Itachi y Oni aparecieron en la distancia. Naruto sintió la presión espiritual de Itachi y Oni frente a él y murmuró, algo anda mal, la presión espiritual de estos dos tipos. Naruto se encontró con Itachi y Oni de frente, contando el tiempo en que estuvo separado, había intercambiado caras y contado como si hubiera intercambiado manos. Por lo tanto, todavía estaban impresionados por su presión espiritual, y la presión espiritual emitida por estas dos personas en este momento obviamente no era normal, más de uno o dos niveles por debajo de los dos originales, lo que obviamente no era normal. Es como si alguien los estuviera disfrazando. En la mano de Neutra, apareció instantáneamente una guadaña y le preguntó a Naruto, ¿Cómo? Mátalos. Naruto hizo un gesto para decirle que no fuera impulsivo todavía. Miró a Luron y a la caballa fantasma y dijo, Te recuerdo, deberíamos haber tenido una relación hace tres años, ¿Verdad? Itachi también asintió levemente y respondió, Sí, hace tres años en las afueras de la aldea de Konoha. Oni miró a los tres de Naruto y dijo, Solo lo diré, definitivamente lo recordarán. El Luron hizo una pausa y señaló a Deidara, que llevabas al apoyo, y dijo, Ese es alguien de nuestra organización, ¿Por qué tomaste medidas contra él? Naruto dijo a la ligera, Trató de tocar mis cosas, así que le di un pequeño castigo. Él, la caballa fantasma no pudo evitar quejarse en su corazón, un pequeño castigo, esta persona fue directamente colgada. La búsqueda de Itachi preguntaba, ¿En qué quiere involucrarse? Naruto señaló a Iguairo en el hombro de Noitra y dijo a la ligera, Eso es lo que quiere tocar. Las cejas de la comadreja no pudieron evitar arrugarse levemente, no esperaba que el propósito de la otra parte, fuera en realidad una bestia con cola. Pero Itachi también se preguntaba si Naruto solo estaba poniendo una excusa al azar para matar a Deidara, o si realmente estaba coleccionando bestias con cola. La caballa fantasma también buscaba tiempo para preguntar, ¿Con ese tipo, qué pasa con la otra persona? ¿Qué le hiciste? Neutra se burló y dijo, ¿Estás hablando de ese títere? Se ha convertido en un fragmento en mis manos. ¿Qué? La caballa fantasma se sorprendió cuando escuchó esto, y no pudo evitar sujetar la caballa, y efectivamente, tal como esperaba Paine, Naruto también abrió la boca en ese momento y preguntó, ¿Son ustedes los verdaderos líderes de la organización Xiao? O más bien líderes. Al ver que los dos estaban en silencio, Naruto también tenía la respuesta en su corazón, por lo que continuó preguntando, ¿Entonces este tipo reveló tu fortaleza secreta aquí? ¿Está tu líder aquí? Olvídate de decir tonterías contigo, también es una pérdida de tiempo, para hablar conmigo, no estás lo suficientemente calificado. Las palabras de Naruto ya habían liberado el cuchillo cortante. El hueso loco de Watian apareció en sus manos y, al mismo tiempo, también creó la sombra fantasma por primera vez. Al momento siguiente, los Watian Madbones se habían cruzado, apuñalando el pecho de la caballa fantasma, y bajo las espadas escalonadas, el cuerpo de la caballa fantasma, fue cortado directamente por dos Watian Madbones. Después de que el cadáver aterrizó, la técnica de transformación del elefante realizada por Pine fue completamente ineficaz, revelando el rostro del dueño original del cadáver. La razón por la que Naruto eligió atacar como Onima Kerele en primer lugar, fue porque estaba preocupado por ellos dos, aunque la presión espiritual era anormal, pero en realidad él mismo estaba presente. En ese caso, temía matar a Itachi directamente, lo que dificultaría la realización de su diseño para Sasuke. Sin embargo, a juzgar por los resultados actuales, Naruto básicamente ha determinado que los dos, deberían haber sido sometidos al mismo ninjutsu. Entonces, dado que la caballa fantasma no está allí en persona, entonces la comadreja, naturalmente, tampoco, y puede atacar con seguridad y audacia. Mirando a Itachi con una expresión seria, Naruto se rió entre dientes y dijo, ¿No es el cuerpo? ¿Crees que puedes detenerme con tanta fuerza? Es inútil, la ilusión de la que estás orgulloso, no me funcionará. Itachi escuchó el discurso de Naruto y su expresión cambió ligeramente. En su corazón, pensó para sí mismo, ¿por qué Naruto sabía que era bueno haciendo ilusiones y que había recopilado información relevante de antemano? Incluso si la inteligencia se recopila de antemano, nadie se atreverá a decir que la lectura mensual es completamente ineficaz contra ella. Obviamente, excepto por esa pelea, él y los diez espadas no deberían tener ninguna intersección, ¿puede decirlo? A los hurones les vino a la mente un pensamiento muy aterrador. Pero el hurón no está del todo seguro, porque aún no ha podido probar esta especulación. Porque durante tanto tiempo, su lectura mensual solo le ha fallado a una persona. Le resultaba difícil asociar las diez espadas frente a él con esa persona, si realmente lo eran, la misma persona. Si se demuestra que esta especulación es cierta, solo lo hará más espeluznante. Mientras pensaba, Itachi usó la técnica Fire Fire Ball para atacar a Naruto. Pero este fuego feroz solo hará que su propia sombra sea más evidente. La voz helada de Naruto sonó en los oídos de Itachi. Será mejor que no aparezcas frente a mis ojos en persona, me temo que no puedo evitar matarte. Al momento siguiente, la visión de la comadreja giró incontrolablemente y finalmente se congeló sobre su cadáver sin cabeza. Naruto recogió silenciosamente las almas de los dos, y Salapoyo y Neutra también vinieron a su lado. Salapoyo se rió entre dientes. Realmente tienen muchos ninjutsu extraños y, de hecho, tienen estos medios de posesión y lucha. En principio, es similar al arte psíquico que modifiqué. Ambos requieren la carne como portador, pero la fuerza es muy diferente, si estos dos tipos vienen en persona, la batalla no debería ser tan fácil. Dijo Naruto, pisoteando la cabeza en el suelo. Vamos, es hora de encontrarnos con su líder. Frente a la roca sellada, Naruto sacó una tela blanca y usó mil serpientes anti-blancas. Los tres atravesaron directamente el encantamiento y se teletransportaron a la cueva. Paine miró a los tres Naruto que de repente irrumpieron, en silencio. Naruto, dijo fríamente, Me sentí halagado al enviar a alguien a saludarme, pero la próxima vez espero que sea mejor saludarme en persona, y enviar un pescado apestoso y camarones podridos me hará sentir subestimado. Resolviendo a Deidara y escorpión sin lesiones, rompiendo fácilmente la técnica de giro de elefante y touch y onifish, la fuerza de Naruto es suficiente para que Paine le hable en serio. Mirando a los tres de Naruto, e incluso llevando el poder del pilar humano y lo blu, Paine supo que tenían absoluta confianza. Di lo que quieres decir. El fantasma de Paine habló. Naruto dijo directamente. Solo estoy aquí para comprobar si lo que vas a hacer entra en conflicto conmigo. Paine también abrió la boca y respondió. En este mundo maldito, no habrá paz real, la gente nunca se entenderá, espero recolectar bestias con cola para obtener el poder que puede destruir un país en un instante, confío. Sobre el miedo humano a esos dolores para suprimir la guerra, guiar al mundo de una manera dolorosa y dejar que el mundo avance hacia la paz. Cuando Naruto escuchó esto, no pudo evitar reírse. No esperaba que al final la otra parte fuera en realidad un idealista extremo por la paz. Originalmente, pensé que si Xiao unificara el mundo ninja o destruyera el mundo, aún podría usarlo para absorberlo. Ahora parece que hacer todo lo posible para hacer estas cosas, en realidad solo por su paz ideal, solo hará reír a Naruto. Naruto se secó las lágrimas de la risa por el rabillo del ojo y dijo. Lo siento, no he escuchado nada como esto en cientos de años y no me he reprimido por un tiempo. Izala Pollo junto a Naruto también tenía una sonrisa poco clara en su rostro, mientras que Neutra era más simple, un desdén muy directo. Los otros miembros de Xiao se quedaron sin palabras y Paine preguntó con cara fría. Entonces somos enemigos, Naruto respondió con una sonrisa todavía en su rostro. Puede que no lo sea, la paz que estás buscando vendrá naturalmente después de que unifique el mundo ninja. Paine miró a Hiro, que estaba siendo llevado por Neutra, y preguntó. ¿Así es como se busca la unidad? Naruto claramente no estaba impresionado. Es simplemente un sacrificio necesario en el proceso. Y Paine obviamente no pudo aceptar el conjunto de palabras de Naruto, y también descubrió el propósito de la otra parte. Naruto miró la visión de Paine y habló. Ahora la aldea de Sandiden es mi posesión, incluido Mi Airo, si quieres venir y agarrarla, inténtalo. Dijo Naruto y extendió su mano hacia Hiyaira, y desató directamente la técnica psíquica, que fue lanzada frente a los miembros de la organización Xiao. Vi que la sustancia blanca instantáneamente envolvió el cuerpo de Mi Airo en ella, y pronto se convirtió en un hombre negro con aretes de calavera, ojos dorados, una figura fuerte y adornos con púas en la cabeza. Somali miró a su alrededor con su característico rostro indiferente, e inmediatamente vio la sombra de la organización Xiao frente a él. La mano de Naruto le dio unas palmaditas en el hombro y dijo suavemente. Te explicaré los detalles en detalle más adelante. Los miembros de la organización Xiao, al ver esta escena frente a ellos, no pudieron evitar adivinar en sus corazones el principio de la técnica de Naruto. Fue muy fácil agregar un miembro de los 10 espadas, una idea que Paine descartó rápidamente. Debe haber algún límite, o la esencia es solo un ninjutsu de transferencia, al igual que tu propia técnica de transferencia. Naruto le dijo a Somali, Rápido, prueba tu nuevo cuerpo, solo enfréntate a ese tipo y usa el destello del rey. Dijo Naruto, señalando la visión de Paine. Aunque Paine no entendió de qué estaba hablando Naruto como un destello de One Void, especuló que era un medio de ataque. Somali no habló, asintió levemente y levantó la mano, y el destello del vacío del rey Rose entre ellos se condensó rápidamente, iluminando por completo toda la cueva oscura. Al momento siguiente, el destello de luz de One One se derramó hacia Paine, a través de la ilusión de la otra parte, y después de un gran rugido con una vibración violenta, abrió directamente un pasaje al mundo exterior detrás de la cueva. También rompió por completo la ilusión de Paine, Naruto estaba realmente frente a sus ojos, y usó fácilmente el cuerpo de Miyairo para convocar una aterradora espada de 10. No creo que sea necesario hablar más de nada y tengo muchas ganas de vernos la próxima vez. Cuando Naruto pronunció la declaración de guerra, una sonrisa cruel apareció en la comisura de su boca. Paine echó una última mirada profunda, y los 4 10 espadas presentes levantaron la magia del cuerpo deslizante. Después de confirmar que la otra parte se había ido por completo, Naruto miró a Somali y dijo, al igual que el mensaje que te transmití, te resucitaré del infierno a cambio de un intercambio muy simple, es decir, obedece completamente mis órdenes mientras estás en este mundo. Naruto hizo una pausa y agregó, deberías haberlo visto en el infierno, morí a manos del Orlan Ran, y después de regresar a ese mundo, incluso si planeas recuperar tu lealtad al Orlan Ran, no lo detendré. Somali miró a Salapoyo y Neutra junto a Naruto y respondió sin dudarlo, bien. Salapoyo empujó el marco y dijo con una sonrisa, de verdad, si lo manejas así, tendré problemas para estudiar a la bestia con cola más tarde. Creo que Somali cooperará con usted. Naruto señaló el estómago de Somali, este cuerpo tuyo ahora alberga un monstruo que puede controlar la piedra renisca. Dijo Naruto mientras sacaba su globo ocular derecho de la cuenca y lo aplastaba directamente para compartir su visión, y Somali pasó un tiempo digiriendo la memoria de Naruto, después de comprender completamente lo que estaba pasando. Somali extendió su mano derecha y la arena circundante de repente se acumuló hacia él, tal como yo, Hiro, manipulaba la arena. Naruto probablemente adivinó lo que estaba haciendo Somali y abrió la boca para confirmar. ¿Entonces usaste amor con ese tipo? Somali dijo a la ligera. Así es, una bestia tan ruda es realmente difícil de comunicar y dominarla con amor, es sin duda la forma más eficaz. En. De hecho, la razón por la que eligió convocar a Somali fue también la consideración de Naruto, y la velocidad de Somali, junto con la capacidad de controlar la arena y la defensa, aportada por la mejora fue absolutamente enorme. Después de lidiar con estas cosas, Naruto les dijo a Somali y Salapoyo que regresaran a la aldea de Sandiden para hacer el trabajo de seguimiento. Y lo más importante, la cuestión de disfrazarme de Hiro para reemplazar el puesto de Wind Shadow. Al salir, Neutra le preguntó a la celebridad. ¿Y nosotros? ¿A dónde ir ahora? Naruto explicó. Ahora que me he ocupado de los asuntos de Suna y de Villaje, planearé hacerlo a continuación. Vuelve a abrir las puertas del infierno y ocúpese del asunto de recuperar el poder del maestro exterminador, por lo que no regresaré a Konoha por el momento y regresaré a la tierra de las olas para encontrar a Yami primero. Neutra escuchó las palabras de Naruto y se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Pasó mucho, mucho tiempo antes de que él hablara. ¿Estás tan loco? Naruto naturalmente fue capaz de entender las preocupaciones de Neutra. Después de todo, si entraba al infierno para luchar, mientras muriera una vez, sería encarcelado en el infierno para siempre. Y si llevas a los chicos del interior al mundo exterior para luchar, sin duda expondrá las coordenadas de este mundo. Naruto habló. No te preocupes, ya lo he arreglado, y además, también te llevaré a ti y a Yami para que me escolten, mientras mi suerte no sea tan mala, no será un problema encontrarme con esa vieja montaña. Hombre. Naruto también los eligió por sus propias razones, después de todo, Neutra y Yami pertenecen al tipo de seres guerreros de piel gruesa y no son tan fáciles de matar. Por lo tanto, su propia seguridad también está garantizada hasta cierto punto, y su poder de combate tampoco es débil, y son cuatro en uno para servir como guardias. Naruto también estaba deseando que llegara, sin saber a qué viejo amigo se encontraría entonces. Naruto todavía no quiere encontrarse con una existencia como Yamamoto Motoyanagi Shigekoku o Kenachi Genji, después de todo, con la fuerza recuperada actual de Naruto, es aún más difícil lidiar con este nivel de enemigos, y es probable que se necesiten todos los medios. Resistir. Incluso si después de tres años, el cuerpo ha mejorado un poco y la resistencia ha mejorado, todavía no es suficiente para afrontar batallas de alto nivel. Después de todo, Naruto no tiene la fuerza para matar a dos personas en poco tiempo. No hay forma de comprimir la batalla para que termine en el menor tiempo posible, por lo que la carga del consumo de presión espiritual es demasiado grande. Pero esto no es exacto, después de todo, en un lugar como el infierno, pueden resucitar sin límite. Lo importante es reprimir tu cuerpo y tu mente hasta el límite a través de la batalla, para despertar la habilidad del exterminador. Después de terminar la magia del cuerpo de la linterna, Xiaonan preguntó con cierta preocupación. ¿Qué hacer ahora? La fuerza del pilar humano ya ha caído en sus manos, entonces nuestro plan. Paine frunció el seño y reflexionó por un momento, luego habló. El plan aún avanza y es necesario instarlos a acelerar y capturar a las bestias con cola restantes. ¿Qué pasa con Ichio? Sin Ichio, nuestro plan no se puede realizar, ¿qué vas a hacer al respecto? Preguntó Xiaonan. La captura de Jiu-Ei se pospuso por el momento, encuentre una manera de recopilar más inteligencia del otro lado, no se apresure a declarar la guerra al otro lado, el precio a pagar es demasiado alto. Pero no es solo Paine quien está inquieto, alguien en la oscuridad también está preocupado de que su plan de venganza se arruine con la aparición de los 10 espadas. El doble Naruto estaba en la puerta de la oficina de Naruto, y se encontró con Hiraiya saliendo de allí. Sí, tomó la iniciativa de preguntar, Hiraiya-sensei, ¿también estás buscando a Tsuna de Senpai? Hiraiya también se sorprendió un poco cuando vio a Naruto y preguntó, ¿Naruto? ¿Te has despertado? Sí, pero eso fue el otro día. El doble Naruto se rascó la cabeza y dijo, Hiraiya miró a Naruto con emoción, lo pensó, le entregó un pergamino a Naruto y dijo, realmente ha pasado mucho tiempo desde que lo vi, esto es parte de mi resumen sobre el conocimiento de la cultivación y algunos ninjutsu, con tu aprendizaje. Habilidad, deberías poder dominarla relativamente rápido. El doble Naruto quedó atónito y preguntó, ¿qué pasa? Hiraiya-sensei me va a abandonar como estudiante porque no lo ha visto en muchos años. Sí, Lai también escuchó las palabras y explicó, no, es solo que recientemente planeé salir a investigar cosas sobre la organización Xiao, así que por un tiempo, no hay forma de guiar tu entrenamiento relacionado con el ninjutsu. Resultó que debido al sueño de tres años de Naruto, Hiraiya, que había estado practicando con Naruto durante tres años, naturalmente cambió su trayectoria de acción y pasó más tiempo buscando la organización Xiao. ¿Conoce la organización? El doble Naruto murmuró y repitió. El doble Naruto pensó por un momento, dejando de lado por el momento a los demás miembros de la organización. Supuso en su mente que Hiraiya estaba solo en la escena de la lucha contra el onirco y la comadreja. Aunque Naruto no había visto toda la fuerza de Hirai, siguió la idea del doble Naruto. La capacidad de Itachi para leer a Nasuki solo, en una batalla de dos contra uno, es suficiente para causarle problemas considerables a Hiraiya. Solo unos segundos de pausa, en una batalla rápida de tan alto nivel, son suficientes para causar un daño fatal bastante grave. Ya era algo suficiente para cambiar el rumbo de la batalla, y había una caballa fantasma que él no sabía que ayudaría en la batalla. Pensando en esto, Naruto sacó el anillo de la armadura de chakra hecho por salapollo hace tres años y se lo entregó a Hiraiya. Silai también tomó el anillo, lo miró un rato y preguntó. ¿Esto es? Naruto explicó lentamente. Hiraiya-sensei debería recordar que una vez fui a la tierra de la nieve, y la batalla en ese momento también se transformó en una película. Me pregunto si Hiraiya-sensei la ha visto. Hiraiya asintió levemente, efectivamente se sintió atraído por el enorme cartel de Naruto al pasar por el cine, y entró a echar un vistazo. Ya que Hiraiya-sensei lo ha visto, debes saber que el ninja de allí en la tierra de la nieve tiene un equipo especial llamado armadura chakra. ¿Armadura de chakras? He oído hablar de él, pero nunca tuve la oportunidad de ir al país de la nieve. Esta es una versión portátil basada en el principio de la armadura chakra. Siempre que la uses en la mano, tendrá un efecto y tiene un buen efecto de defensa contra el ninjutsu y la ilusión. Hiraiya lo usó en su dedo, después de que la armadura de chakra realmente comenzó a funcionar. Silai también entendió realmente su valor y dijo, pero el valor de esto no debería ser bajo, ¿es realmente bueno entregar algo tan valioso? Debería serte muy útil, ¿verdad? Él. El doble Naruto agitó su mano y dijo, Hiraiya-sensei debería conocer mi fuerza, incluso si me enfrentara a esos dos ninjas de la organización Xiao, ¿no saldría ileso? Después de todo, el maestro Silaiya quiere investigarlos y hacer algo tan peligroso, esto es aún más adecuado para ti que para mí en esta etapa. Naruto. Quien recibió algo tan precioso, Silaiya también pensó por un momento y dijo, entonces, dado que acepté esto de ti, en mi ausencia, tienes que aprender el ninjutsu que te enseñé, y cuando regrese, te lo enseñaré. Otra técnica bastante poderosa. El doble Naruto notó que Hiraiya también se refería a la tecnología, no al ninjutsu, y dijo, entonces me gustaría esperarlo. Después de despedirse de la naturaleza, el doble Naruto empujó la puerta, y entró en la oficina del okage. Justo cuando estaba a punto de saludar, la puerta de la oficina se abrió de nuevo y entraron dos personas, Kakashi y Sakura. Excepto que la figura de Sakura, ha cambiado significativamente y ya no es la tableta original. Kakashi no tuvo un cambio notable en su apariencia. Tsunade habló primero. Aunque Naruto ha despertado oficialmente, todavía tenemos que ponerte a prueba, para evaluar si realmente te estás recuperando ahora, y si puedes llevar a cabo oficialmente el trabajo de los ninjas. Doppel Ganger Naruto resopló y preguntó, ¿Qué nivel de prueba es? ¿Quieres que vaya a una misión o necesitas que mate a alguien? ¿Una tarea de este nivel? Con respecto a la prueba específica, dejaré que tú, Kakashi, seas el único responsable, y confío en tu juicio. Tsunade dijo y miró a Kakashi. Kakashi cruzó las manos frente a su pecho, su rostro mostraba vergüenza, pero su boca aún hablaba. No hay problema, entonces déjamelo a mí. Kakashi fue un reportero claro sobre los logros de Naruto a lo largo del camino, así como la escena en la que probó al equipo por primera vez, y todavía se sentía bastante presionado para probar a Naruto nuevamente. Tsunade instó, No aprovechen ahora, ustedes vayan al campo de entrenamiento para reunirse primero, Kakashi, quédese. Por, el momento en que Sakura y Naruto abandonaron la habitación por completo, Tsunade le dijo a Kakashi, El lado de Danzo va a instalar un ninja para que se una a tu escuadrón, pero lo pospuse temporalmente porque Naruto aún no está seguro de si es completamente normal. Las cejas de Kakashi se fruncieron levemente cuando escuchó esto y dijo, Danzo, ¿se le ocurrió la idea de Naruto? Pero después de pensarlo, sus cejas se estiraron nuevamente y dijo, Pero si acaba de enviar un ninja de la misma edad que Naruto, lo más probable es que sea imposible amenazar a Naruto. Tsunade también asintió levemente, ella también entendía la fuerza de Naruto, así que habló, Por supuesto que entiendo esto, pruébalo lo antes posible, dame una respuesta, Danzo está allí junto con Koharu y Mito Menjan y las dos personas para poner presión sobre mí, no puedo demorarme demasiado. De camino al campo de entrenamiento, Sakura fue la primera en hablar. Finalmente te despertaste, pero no esperaba que durmieras durante tres años completos. Él, el doble Naruto dijo con autocrítica, no esperaba poder dormir durante estos tres años, ¿cuántos tres años puedo tener en mi vida? Comparado contigo, he perdido tres años de tiempo. La boca de Sakura se abrió, pero no continuó hablando durante mucho tiempo, con una expresión enredada en su rostro. Estos se vieron naturalmente en los ojos del doble Naruto, por lo que dijo directamente, ¿Tienes algo que decir? Digámoslo, no hay necesidad de esto, todos estamos muy familiarizados entre nosotros, ¿verdad? Sakura no lo ocultó y le preguntó directamente al doble Naruto. En realidad quería preguntarte, ¿Cuál era la situación de Sasuke en ese momento? ¿Por qué no lo recuperaste? En efecto, no era sorprendente que Sakura preguntara así, después de todo, Naruto mostró fuerza y la gente normal podía ver que era mucho más fuerte que Sasuke. El doble Naruto pensó por un momento, y finalmente le dijo a Sakura en voz baja, en realidad, tuve la oportunidad de traerlo de regreso a la aldea. Sakura quedó atónita cuando escuchó esto y luego preguntó desconcertada, ¿Tienes la oportunidad de traer a Sasuke de regreso a la aldea, así que por qué no elegiste traerlo de regreso a la aldea? Naruto negó con la cabeza y dijo, En comparación con la situación en la aldea en ese momento, es difícil para él lograr grandes avances al asociarse con nosotros como Sasuke, completar la tarea y cultivarse, y darle tres años. Pero la gran píldora de la serpiente es diferente, él ha dominado los medios que otros no han dominado, como el sello de hechizo, que puede mejorar significativamente los atributos de una persona en un corto periodo de tiempo, y hay un estado de marca de hechizo. Dos por encima de eso, y el aumento de atributos es aún más sorprendente. Sakura quería saber por qué Sasuke no había regresado a la aldea, así que realmente no pensó en las palabras de Naruto. ¿Pero qué tiene que ver con que no lo traigas de regreso al pueblo? El doble Naruto también pensó en eso, y pareció sentir que era demasiado difícil de explicar de esta manera, así que habló. No te preocupes, debería planear encontrar a Sasuke en unos días, mira bien, cuánto cuesta. Ha crecido en los últimos tres años. Cumplió con mis expectativas. Sakura miró a Naruto con una mirada extraña, sin poder entender el significado de las palabras de Naruto. Simplemente confirma nuevamente y pregunta. Esta vez, ya no puedes seguir solo, llévanos a Kakashi-sensei y a mí contigo y asegúrate de poder traer a Sasuke de regreso. Él, el doble Naruto lo pensó, y el plan para encontrar a Sasuke, fue originalmente después de recuperar el poder del maestro exterminador. Entonces, incluso si traes a Sakura y Kakashi contigo, no es un gran problema. Pensando en esto, Naruto abrió la boca y prometió, sí, te llevaré conmigo cuando esté listo. Él, dos caminaron así y luego llegaron al campo de entrenamiento, donde se llevó a cabo la prueba de campana después del turno. Kakashi no tardó mucho en seguirlos y llegar. Sakura miró esta escena familiar, de hecho, no había estado aquí en mucho, mucho tiempo y no pudo evitar suspirar. Aquí, sigue siendo la apariencia original, es realmente nostálgico. Kakashi escaneó sus alrededores con su ojo derecho, que no estaba cubierto por un aparato ortopédico, y repitió, de hecho, aquí es donde participaste por primera vez en el ejercicio, pero Sasuke todavía estaba allí en ese momento. Cuando, llegó a este tema, Sakura y Kakashi no pudieron evitar sentirse un poco perdidos. Solo el doble Naruto parecía un don nadie, después de todo, en su memoria, la última vez que vio a Sasuke fue hace solo unos días, no como si no hubieran visto a Sasuke en tres años completos. Kakashi obviamente sintió que la atmósfera no estaba bien e inmediatamente habló. Entonces comencemos directamente, sin perder el tiempo. Vidente. Cuando Kakashi sacó una campana, el doble Naruto pensó que iba a participar en una pelea de campanas nuevamente, así que dijo, Kakashi sensei quiere jugar esto otra vez. ¿Recuerdas los resultados de esa prueba? Kakashi negó levemente con la cabeza y explicó, no, 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 aunque todas son pruebas de campana, pero diferentes a las reglas originales, esta vez ya no eres tú quien arrebató la campana, sino que serás quien guarde la campana. Él. El doble Naruto se dio cuenta instantáneamente de que estaba jugando al intercambio de identidad, pasando de una identidad de cazador a una presa. El doble Naruto pensó por un momento y preguntó, solo hay una campana, debería enfrentarme a un oponente, no solo a Kakashi sensei, sino que también tengo que lidiar con Sakura, ¿verdad? Sí, a diferencia de esa vez, esta vez Sakura actúa como mi compañera de equipo y te ataca al mismo tiempo, y en estos tres años, Sakura se ha vuelto mucho más fuerte, lo que debería sorprenderte. Dijo Kakashi mientras se tocaba la barbilla. Entonces, ¿hay algo más que explicar? Kakashi sensei. Preguntó el doble Naruto. Antes de comenzar, espero que ambos bandos puedan luchar con la conciencia de matarse entre sí, pero todavía no quiero ver bajas, por lo que también debes controlar la fuerza de tu ataque, si te has recuperado por completo. La razón por la que Kakashi dijo esto fue principalmente por su comprensión de Naruto, después de todo, todavía sabía mucho de la parte del registro de batalla de Naruto, el hombre Naruto que acababa de realizar una misión y fue capaz de matar a Shinobu. El doble Naruto, naturalmente, no tuvo ninguna resistencia a la solicitud de Kakashi y la aceptó con gusto. Después de que los tres se distanciaron, estaban oficialmente listos para comenzar a pelear, y Naruto siguió la práctica de Kakashi en ese momento y ató la pequeña campana alrededor de su cintura. El doble Naruto miró a Kakashi y lentamente levantó la frente inclinada, revelando los ojos de chakra debajo. No pudo evitar suspirar de emoción. La maestra Kokoxi se acercó y sacó el Sharingan. Parece que te tomas muy en serio esta prueba. Kakashi simplemente respondió seriamente. Nunca te he tratado como a un Shinobi común y corriente, y si no muestro mis verdaderas habilidades para luchar contra ti, me temo que perderé feo. Kakashi lo pensó nuevamente, sintiendo que había olvidado algo y agregó, Ah, y una cosa más, no uses tu horrible técnica psíquica en esta prueba. Kakashi todavía recuerda el poder aterrador cuando Naruto convocó a Toti el poder aterrador de ver a Ludburn en la película, que generó un ejército infinito. Y cuando se trata de artes psíquicas, el doble Naruto también reveló información falsa en este momento. Él habló, Oh, dijiste artes psíquicas, eso no es algo que pueda controlar, y los chicos convocados antes, ahora no puedo ayudar. Continúe convocándolos. Él, el doble Naruto dijo que este párrafo, es bastante inteligente y es una verdad a medias. Lo falso es que él tampoco puede controlarlo. Y realmente, realmente no hay forma de convocar al Toti Kreti a Luther Ben, quienes ya tienen su propia carne. El doble que Naruto sacó lentamente de su cintura, el cuchillo cortante hecho por el viejo herrero. Después de pensarlo, sigo pensando que en la situación actual, es una mejor opción lidiar con caminos fantasmas.